Estoy en Konoha puedo fusionar todo 61, 80 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 61 el día siguiente Cuando Baixuan se despertó, se lavó y recortó, y luego fue a la tienda de Tsunade Al percibir que Tsunade está despierta, Baixuan preguntó directamente Señora Tsunade, ¿puedo pasar un rato? Al escuchar la voz de Baixuan, Tsunade se detuvo por un momento y luego hubo una pizca de iluminación en sus ojos Porque Baixuan nunca ocultó a Tsunade cuando se trataba de la revisión de la marca de las 100 curaciones Calcula el tiempo en este momento Baixuan debería haber completado la modificación de la marca de las 100 curaciones Incluso ha dominado la marca de las 100 curaciones Después de una pausa de menos de 2 segundos, Tsunade respondió Adelante Sí, señora Tsunade Después de una respuesta cortés, Baixuan entró en la tienda de Tsunade Después de llegar frente a Tsunade, Baixuan abrió la boca directamente al tema Señora Tsunade, ya soy un maestro de la marca de las 100 curaciones Gracias a Cagedbir, Baixuan solía usar un pañuelo blanco puro en la cabeza Después de la graduación El turbante fue cambiado por un protector de frente de Konoha Entonces desde afuera No puedo ver el cristal de rombo la banda que simboliza la marca del maestro de las 100 curaciones Pero incluso si no puedes verlo Tsunade no pensaría que Baixuan mentiría sobre este asunto Es solo que no puedo evitar sentir un poco de emoción y consuelo en mi corazón No sorpresa Lo mismo que supuse Baixuan este niño Nunca decepciona, nunca necesita preocuparse Siempre sorprendente, siempre impactante y siempre gratamente sorprendido Justo cuando Tsunade se sentía emocionado en su corazón, Baixuan también continuó hablando También está en el arte ninja Regeneración mitótica y la técnica Bayao Después de conocerlos, se convirtieron en maestros Señora Tsunade, ¿tiene alguna sugerencia o consejo para mi próxima práctica? Al escuchar a Baixuan, incluso ninja art Mitot y regeneración y técnica Bayao también son maestros Y la emoción en el corazón de Tsunade es cada vez más fuerte Solo de pensar en la sorpresa, realmente me dio una sorpresa También hay sugerencias y consejos, esto es realmente un gran problema Lo haré La mayoría de ellos han sido entregados a Baixuan En cuanto a que no lo haré, y el modo sabio, parece que es hora de entregarle el pergamino de invocación de Webbonegrove a Baixuan Ahora que pensaba en cómo ayudar a Baixuan a volverse más fuerte, Tsunade ajustó ligeramente su expresión y asumió la postura de un maestro Baixuan, debes saber que mi bestia invocadora es Katsuyu Mi bestia invocadora proviene del Bosque de Huesos Húmedos, uno de los tres lugares sagrados Hay un Hada Katsuyu en el Bosque de Huesos Húmedos Ella domina los misterios de la naturaleza y el arte de las hadas Para los contratistas del Bosque de Huesos Húmedos, al Hada Katsuyu no le importa enseñarles el arte de las hadas Hable al respecto Tsunade sacó el pergamino de invocación del Bosque de Huesos Húmedos y lo colocó frente a Baixuan Al firmar este pergamino de invocación, puedes ir a Webbonegrove para practicar la inmortalidad, y también puedes obtener la bestia de invocación Katsuyu Al mirar el pergamino de invocación frente a él y recordar el poder del modo sabio, el corazón de Baixuan también se sintió un poco conmovido El modo sabio permite al ninja absorber una cierta cantidad de energía natural y combinarla con el chakra del cuerpo para crear un chakra Shianshu Shianshu chakra puede mejorar en gran medida el poder de su propio ninjutsu, físico e ilusión, y también puede darles a los ninjas muchas características poderosas Y puede usar la magia de hadas chakra master y desatar muchas magias de hadas poderosas Y Hay tres sitios sagrados y también hay tres modos sabios El modo sabio del monte Minboku, usando las habilidades del modo sabio del monte Minboku para crear Shianshu chakra Puede aumentar en gran medida la cantidad de chakra, el poder del ninjutsu lanzado también mejorará enormemente y tiene un fuerte sentido de habilidad Hiraiya puede convocar a dos inmortales, Shenshu y Shima, para que le ayuden en el ataque Y en este estado desata un ninjutsu poderoso e inmortal y una ilusión inmortal Mientras Uzumaki Naruto está en modo sabio, es el maestro quien tiene el nombre de Frog Group Han y Frog Knock Esto puede ser visto La herencia celestial del monte Minboku debería ser muy completa y equilibrada En cuanto al modo sabio de la cueva Rikchi Además de poder producir chakra, que es varias veces más poderoso que el chakra ordinario Utiliza energía natural para percibir las formas de vida circundantes y el chakra En este estado, el maestro puede liberar muchos artes sabio de la cueva Rikchi El arte sabio, llamado Denise y Tokage, permite a Yakuza y Kabuto absorber células de los cinco miembros del grupo Tonin en el cuerpo Para que puedas utilizar el Dual Demon Attack para hacer que su aplicación sea más poderosa Siempre que las células de otras personas sean absorbidas por el cuerpo, se puede utilizar la técnica de esa persona e incluso se puede activar el límite de sucesión de sangre En teoría, no existe ninguna técnica que no pueda activarse para tragar células y saquear la cirugía de otras personas, e incluso el límite de sucesión de sangre El arte sabio, llamado técnica Rikchi, es extremadamente destructivo Sajear, llamado reencarnación inorgánica, puede dar vida a objetos inorgánicos y dominarlos Y el hijo Kibor de Orochimaru, Minyue, es el maestro de un modo sabio de la cueva Rikchi más profundo Después de que Shiyue ingresa al modo sabio, no solo la fuerza y la velocidad serán varias veces superiores a lo normal Sino que también crecerá un solo cuerno en la frente y varios chakras transparentes con forma de serpiente exudan por todo el cuerpo Estos chakras son similares al chakra de la bestia de cola de Uzumaki Naruto y pueden materializarse No solo puede atacar directamente, sino que también puede llevar otros ninjutsu o accesorios para ataques de mediano y corto alcance También se puede utilizar para defensa, integral y poderosa Esto puede ser visto La magia de la cueva Rikchi es más dominante y más extrema En cuanto al modo sabio del bosque de huesos húmedos, parece que solo un maestro ha jugado alguna vez el modo sabio en Obona Forest Ese es el dios ninja, el primero Kage, Senjuasirama Senjuasirama puede ingresar instantáneamente al modo sabio y tiene una capacidad de recuperación extremadamente sorprendente Estas características pueden estar relacionadas con el modo sabio del bosque de huesos húmedos Ciertamente Estas características también pueden ser exclusivas de Senjuasirama Y de todas cienas Baixuan siente que los tres lugares sagrados se han transmitido durante tantos años y que los tres inmortales también han vivido mucho El fantasma sabe cuántos tipos de artes de hadas ha dominado y qué tipo de habilidades tienen estas artes de hadas, Sajear Hasta donde se conoce Sajear Una técnica capaz de saquear a otros a través de células fagocíticas, e incluso parte del Sajear Transferring Farshadow Arte sabio reencarnación inorgánica que puede dar vida a materia inorgánica y puede manipular materia inorgánica Estos dos tipos de artes sagradas son herencia de la Cueva Ritchie Baixuan no cree que no exista otro arte sabio de nivel similar en el Hada Serpiente Blanca Tampoco creo en Toad Saje, el Hada Katsuyu no tiene un Sajear con un nivel de maestro similar En cuanto a otros Sajear que sólo se pueden usar para la batalla y la destrucción Hay muchísimos más, así que no hablemos de ello Uno puede imaginarse Los tres lugares santos, qué profunda es el agua de los tres inmortales Y en este momento, qué precioso es el pergamino de invocación en el bosque de huesos húmedos frente a él Después de una breve pausa, Baixuan asintió hacia Tsunade y dijo al mismo tiempo Ya veo, señora Tsunade Hable al respecto Baixuan tomó el bolígrafo y escribió su nombre en el pergamino de invocación Junto con una fluorescencia translúcida que emerge en el pergamino de invocación Baixuan también sintió una sensación muy mágica ¿Es este el llamado contrato de invocación? ¿Qué sensación tan mágica, tal vez este sentimiento mágico? Es la característica especial del contrato de invocación de los tres lugares sagrados Justo cuando Baixuan estaba pensando en ello Viendo a Baixuan firmar a Tsunade para los pergaminos de invocación Continuó hablando Ahora te enseño la técnica de invocación y la técnica de invocación inversa La técnica de invocación te permite convocar a la bestia invocadora Katsuyu Y la técnica de invocación inversa puede permitirte ir al bosque de huesos húmedos Después de aprender Puedes ir directamente al bosque de huesos húmedos para practicar la inmortalidad Katsuyu tiene la capacidad de compartir visualmente, transmitir chakras y transmitir información Podemos comunicarnos a través de Katsuyu, y a través de Katsuyu, puedes llamarme a tu lado y yo puedo llamarte a mi lado, siempre que tú y yo estemos de acuerdo al llamar Mientras las palabras de Tsunade caían, Baixuan también asintió suavemente Ya veo, señora Tsunade Después de recibir la respuesta de Baixuan, Tsunade no dijo mucho y directamente comenzó a enseñar la técnica de invocación de Baixuan y la técnica de invocación inversa Honestamente Estas dos técnicas no son nada difíciles Se trata de utilizar chakra como fuente de energía y sangre como medio para abrir el interruptor del contrato de invocación El interruptor está en el medio Empujar hacia abajo es la técnica de invocación Empujar hacia arriba es la técnica de invocación inversa Fueron necesarios 10 minutos Baixuan dominó estas dos técnicas Después de que el maestro realizó estas dos operaciones, Tsunade observó a Baixuan Usó la técnica de invocación inversa Cuando los dedos ensangrentados presionaron el suelo, el fino humo de chakra se elevó inmediatamente y Baixuan se sintió un poco extraño Baixuan lo sabe Esta es la fluctuación del espacio Después de todo Tenseigan también tiene el poder de influir en el espacio Baixuan no es ajeno al espacio Cuando el extraño sentimiento desapareció, Baixuan desapareció en su lugar Simplemente sintió que el paisaje frente a él cambió, Baixuan llegó al bosque de huesos húmedos Al mirar fila tras fila de árboles blancos e imponentes sin ramas ni hojas, Baixuan de repente comprendió por qué el bosque de huesos húmedos se llama bosque de huesos húmedos Estos árboles son realmente como huesos Y el aire es muy húmedo Pero esta humedad no solo no le trajo ninguna sensación incómoda de Baixuan, sino que hizo que Baixuan se sintiera un poco relajado y cómodo ¿Es esta la sensación que el aire natural, rico en energía, produce en la gente? Tal vez es solo un bosque de huesos húmedos Por la habilidad especial de Katsuyu El chakra y el moco de Katsuyu tienen propiedades curativas El aire en el bosque de huesos húmedos contiene el chakra de Katsuyu y moco gaseoso, por lo que hace que la gente se sienta cómoda Había cierta sospecha en su mente, Baixuan miró a su alrededor En el tenue humo, en el suelo, en los árboles, grandes y pequeños, azules y blancos, Katsuyu mira de Baixuan con lindos ojillos Baixuan lo sabe Todos los Katsuyu en Redbone Forest son divisiones del hada Katsuyu Baixuan inclinó levemente la cabeza y saludó cortésmente con una voz suave y elegante Hola a todos, Katsuyu Soy alumno de la señora Tsunade y mi nombre es Baixuan El maestro Tsunade me pidió que fuera con el hada Katsuyu, con la esperanza de que el hada Katsuyu pudiera enseñarme habilidades de hadas Mientras caían las palabras de Baixuan, el pequeño Katsuyu más cercano a Baixuan habló directamente Resultó ser un alumno de Tsunade-sama Que chico tan educado Ven con nosotros Te llevaremos a ver al hada Katsuyu La encantadora voz bajó y Baixuan respondió de inmediato con una sonrisa amistosa del pequeño Katsuyu Muchas gracias, Katsuyu Ven conmigo, ven conmigo, me gustan los chicos buenos y educados El pequeño Katsuyu se movió rápidamente No mires a Katsuyu tan pequeño, la velocidad del gordito debería ser muy lenta Pero el pequeño Katsuyu es, después de todo, un cuerpo dividido del hada Katsuyu, con chakra y energía natural en su cuerpo Y realmente quiere moverse a una velocidad muy rápida No ha pasado mucho tiempo Baixuan vio el cuerpo principal del hada Katsuyu Eso es El gigante Katsuyu es tan grande como una bestia con cola y como una pequeña montaña Al abrir los ojos, el hada Katsuyu miró a Baixuan, con los ojos llenos de curiosidad y expectación ¿Es Baixuan? Contratista realmente interesante A una edad tan temprana, hay tanto chakra en el cuerpo Y la calidad de este chakra es muy superior a la del chakra ordinario Además El aliento de vida también es muy fuerte Especialmente este par de Vyakugan Puedo sentir que este no es un par ordinario de Vyakugan En este par de Vyakugan Weili escondido eso me sorprendió Estoy realmente curioso ¿Cómo conseguiste esto? El tono del hada Katsuyu estaba lleno de curiosidad y asombro Pero su comportamiento le dio a Baixuan un sentimiento extremadamente amigable y seguro Como si ella no fuera a hacerse nada peligroso Y puedo confiar completamente en ella Este sentimiento especial Baixuan entrecerró los ojos involuntariamente De hecho, Baixuan también lo sabe El personaje del hada Katsuyu debería ser muy bueno y muy amable Pero No es mi familia, su corazón debe ser diferente Para heterogéneos Baixuan siempre ha estado alerta Especialmente Baixuan todavía no sabe qué piensan el hada Katsuyu y las otras dos hadas de los seres humanos Por lo tanto Baixuan decidió ser conservador Es sólo que Dios me ha otorgado un talento especial Después de escuchar la respuesta de Baixuan El hada Katsuyu entrecerró los ojos ligeramente y agitó sus tentáculos ligeramente El hada Katsuyu murmuró durante dos segundos antes de continuar hablando Puedo sentirlo Eres un poco cauteloso conmigo Puedo entender Pero todavía espero que puedas confiar más en mí No soy un ser humano He vivido durante miles de años Observé el paso del tiempo Observé las alegrías y las tristezas de todos los seres Fui testigo de innumerables guerras y muertes Y fui testigo de la transformación del mundo y los cambios de todos Cosas con mis propios ojos Respeto a todos los contratistas y odio todas las guerras sin sentido No tengo codicia por toda la preciosa y hermosa existencia Sólo me queda la curiosidad Anhelo ver toda existencia interesante En mi opinión Tú eres muy interesante Dime No sólo no te haré daño Haré todo lo posible para ayudarte Sólo quiero ver qué diferentes cambios traerás al mundo Al escuchar las palabras amables y pausadas del Hada Katsuyu Al observar la expresión sincera y emocional del Hada Katsuyu También había un color un poco diferente en los ojos de Baixuan Baixuan creía que el Hada Katsuyu no se engañaba a sí mismo ¿Quieres ver cosas interesantes? ¿Quieres ver cosas diferentes? La comisura de su boca se levantó ligeramente Baixuan también tenía un plan en su corazón Veo Desde el Hada Katsuyu quieres ver cambios interesantes Y mucho menos saber mi secreto Te lo diré directamente ¿No te hará sentir interesante sólo por un momento? Ayúdame tanto como puedas y sígueme con expectación Te lo prometo Verás el paisaje que esperabas Deje que el reloj experimente una experiencia más interesante y novedosa Las palabras de Baixuan hicieron que Katsuyu inmortal sonriera incontrolablemente Realmente eres un contratista diferente Entonces soy como tú deseas Haré todo lo posible para ayudarte Espero verte, espero tu interesante y futuro Cuando las palabras del Hada Katsuyu cayeron Baixuan asintió y respondió Ahora que hemos llegado a un consenso básico Entonces pídale al Hada Katsuyu que me enseñe la magia Al observar la apariencia de Baixuan El Hada Katsuyu respondió directamente después de una breve pausa Ningún problema Si quieres al maestro Shianshu Es como poseer Shianshu Chakra Shianshu Chakra es una mezcla de energía natural y chakra El chakra es una energía especial formada por la combinación de energía mental y energía física Si desea integrar la energía natural con el chakra Debe mantener una proporción de uno a uno de energía natural Energía física y energía espiritual Solo así el chakra puede existir en el cuerpo de manera estable Si no se puede mantener la proporción de energía La energía natural erosionará la vida y el espíritu Convirtiendo a las personas en parte de la naturaleza y luego muriendo Por ejemplo, piedra Así que debes estar preparado No quiero ver a un contratista tan interesante, tan inexplicablemente muerto Las palabras se detuvieron levemente Sus ojos se entrecerraron levemente y miró a Baixuan Cuya expresión no cambió en absoluto Y el Hada Katsuyu continuó hablando Hum La gente corriente no puede sentir la energía natural Una vez que estés listo Inyectaré energía natural en tu cuerpo Y luego debes prestar atención a mantener el equilibrio de la proporción de energía en el cuerpo De modo que la energía natural y el chakra se combinen para dar origen al arte de las hadas Chakra Después de escribir lo que dijo el Hada Katsuyu Baixuan asintió suavemente y luego respondió Veo Las palabras del Hada Katsuyu no sorprendieron a Baixuan en lo más mínimo Porque Baixuan tenía cierta comprensión de Shianshu Ahora Baixuan está pensando En realidad se trata del Hada Katsuyu que quiere inyectar energía natural en su cuerpo Baixuan lo sabe En general, los ninjas necesitan fuerzas externas para percibir la energía natural Uzumaki Naruto practicó la inmortalidad y también aprovechó el efecto del aceite de Sakpo Ahora es tu turno Es normal necesitar inmortales Katsuyu para inyectarse energía natural Pero el problema ahora es La energía natural inyectada en mi cuerpo por el Hada Katsuyu ¿Es mi propia energía? ¿Se puede usar para activar el efecto de síntesis del sintetizador a nivel de Dios? Si puede sí Eso es terrible La energía natural en Katsuyu Sage Body debe ser mucho más que uno mismo Varias veces, diez veces o incluso docenas de veces son posibles Aunque la cantidad total de energía natural transportada por sí misma puede tener un límite Pero no importa Mientras Katsuyu inmortal se inyecte energía natural en sí mismo, puede aumentar considerablemente la cantidad total de energía en su cuerpo Entonces puedes obligarte a sintetizar alguna existencia que no podrías sintetizar con la cantidad total de chakra en tu cuerpo Esto hace que Baixuan tenga muchas ganas de hacerlo Después de ajustar su estado rápidamente, Baixuan le habló seriamente al Hada Katsuyu Hada Katsuyu, estoy lista Puedes inyectarme energía natural Pero espero que Senjin Katsuyu, cuando me inyectes energía natural, puedas seguir mis órdenes Puedo mostrarte algo interesante Al escuchar las palabras de Baixuan, el Hada Katsuyu no pudo evitar entrecerrar ligeramente los ojos Las comisuras de su boca se levantaron levemente y apareció una leve sonrisa Interesante, interesante Poder Al inyectarte energía natural, sigo tus instrucciones También espero con ansias la interesante existencia que me mostrarás Después de recibir una respuesta del Hada Katsuyu, Baixuan respondió Muchas gracias Katsuyu Senjin por tu consentimiento Ahora puedes empezar a inyectarme energía natural Después de escuchar estas palabras de Baixuan, el Hada Katsuyu asintió suavemente y luego estiró unos tentáculos Los tentáculos rápidamente se hicieron más largos y delgados, y luego tocaron la espalda de Baixuan Y luego Baixuan sintió una energía muy especial fluyendo por su cuerpo Esta energía Con un aliento natural Majestuoso, pesado, vasto, etéreo, puro, caos y complicado, pero con un orden alternativo Eso es natural y ordenado ¿Qué energía? Efectivamente, no es algo que la gente común pueda usar ¿Mantienes una proporción de energía de uno a uno? Déjame intentarlo Sin la más mínima pausa, Baixuan movilizó rápidamente la energía mental y la energía física de su cuerpo Acercándolas a la energía natural y envolviendo la energía natural Pronto Baixuan sintió la contaminación La energía natural es sin duda una energía más avanzada que la energía física y la energía espiritual Cuando la energía física y la energía espiritual se contaminan, se produce la asimilación Después de que la energía natural ha tragado la energía física y la energía espiritual, su naturaleza ha sufrido un cierto cambio Tiene las propiedades del chakra, pero es diferente del chakra ordinario Es Chakra Shianshu Éxito Después de sentir los cambios en su cuerpo, Baixuan no dudó en encender el sintetizador a nivel de Dios Tensei-gan, integridad 40,0% Línea de sangre yuga, pureza 100% Linaje el Tsutsuki, pureza 40,0% Atributos del chakra Viento Atributo del chakra Trueno Atributos del chakra Yang Sucesión de sangre Estilo imán Técnica de fluido Baixuan Marca de las 100 curaciones Arte ninja Regeneración mitótica Técnica Vayao Modo sabio Esto cuenta como modo maestro sabio Se siente bien En ese caso Entonces puedo verificar mi suposición No hay muchas tonterías Encuéntrelo rápidamente y ponga la técnica del fluido Baixuan y la marca de las 100 curaciones en el fuego de la síntesis Esta síntesis consumirá el 91,6% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Arte corporal sin nombre Muy bien Un toque de alegría nació en su corazón y Baixuan inmediatamente eligió síntesis En un instante Una gran cantidad de chakra de las artes celestiales se evaporó en el cuerpo de Baixuan y sintió al extraño hada Katsuyu Sus ojos se iluminaron casi instantáneamente Interesante, interesante, realmente interesante ¿Qué método usó el pequeño Baixuan para hacer que estos chakras del arte de las hadas desaparecieran en un instante? Al hada Katsuyu no le sorprende que Baixuan pueda fusionar rápidamente la energía natural con chakra y derivar chakra, el arte de las hadas Porque en la larga historia, ella ha visto demasiado de este proceso Sin embargo, el hecho de que Shian su chakra se acaba de derivar y la situación en la que Shian su chakra desapareció de la nada todavía hizo que Katsuyu inmortal se sintiera muy novedoso Al mismo tiempo El hada Katsuyu siente más curiosidad por los secretos de Baixuan Para el futuro de Baixuan, naturalmente, lo espero aún más Pero no importa lo que esté pensando el hada Katsuyu Baixuan en este momento Pero es memorizar una gran cantidad de imágenes, textos, imágenes en mi cabeza, nueva técnica secreta Arte secreto sintetizado por el arte fluido de Baixuan y la marca de las 100 curaciones La naturaleza es extraordinaria Pero aunque el efecto es extraordinario Es sólo que la mayoría de las mejoras se han realizado en todos los aspectos En la diversidad de habilidades No ha cambiado mucho El mayor cambio Es el fortalecimiento de Shumpo Double Dragon Fist La actual cabeza de Dragon Chakra no sólo cubre la palma de la mano Los brazos de las extremidades anteriores también estarán cubiertos por el cuerpo del Dragon Chakra Como resultado, el ataque, la defensa, la fuerza, la velocidad y otros aspectos se han mejorado casi tres veces Después de digerir rápidamente estos recuerdos Baixuan no usó su cerebro para nombrar esta nueva técnica secreta En su lugar, concéntrese en controlar el Chakra, la energía física, la energía mental y la energía natural del cuerpo Ada Katsuyu, con la infusión de energía natural, la eficiencia aumenta en un 50% La voz de Baixuan hizo que la expectativa en el rostro del Ada Katsuyu fuera más intensa Ningún problema Después de responder, el Ada Katsuyu aumentó el aporte de energía natural En cuanto a Baixuan Es movilizar el Chakra en el cuerpo y dejar que envuelva la energía natural Pero esta vez Baixuan no lo envolvió por completo Pero expuso un pequeño agujero Lo que le permitió a Chakra tener contacto directo consigo mismo Después de ver que tiene tendencia a contaminarse con la energía natural Inmediatamente movilizó a Chakra para aislar la contaminación de la energía natural La energía natural es realmente muy contaminante Pero el cuerpo humano también es muy adaptable Después de una cierta cantidad de ejercicio El cuerpo humano puede soportar la contaminación de la energía natural en poco tiempo Aunque no puedo almacenar energía durante mucho tiempo No necesito almacenarla durante mucho tiempo Mientras mi cuerpo esté lleno de energía natural Está bien usarla directamente Después de que cayó el murmullo Baixuan continuó probando los límites de la capacidad de carga de energía natural del cuerpo Y en el proceso, sintetiza continuamente Chakra Debido a que Katsuyu inmortal acelera la entrada de energía natural Baixuan también sintetiza una gran cantidad de Shian su Chakra más rápido esta vez Después de sentir que había bastante Chakra en su cuerpo Baixuan volvió a encender el sintetizador de Nebel Dios Tenseivan, integridad 40,0% Línea de Sangre Yuga, pureza 100% Linaje el Tsutsuki, pureza 40,0% Atributos del Chakra Viento Atributo del Chakra Trueno Atributos del Chakra Yang Sucesión de Sangre Estilo Iman Arte Ninja Regeneración mitótica Técnica Vayao Modo sabio Cirugía corporal sin nombre Encuéntrelo rápidamente y ponga Arte corporal sin nombre y Arte Ninja Regeneración mitótica en el fuego de la síntesis Esta síntesis consumirá el 98,6% del Chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Arte corporal sin nombre Sin dudarlo, Baixuan eligió directamente síntesis Shian su Chakra desapareció de nuevo Parece estar en el cuerpo del pequeño Baixuan Hay algo que no sé ni entiendo Él Puede tragar mucha energía Y darle a Baixuan algunos beneficios que no puedo percibir directamente Tal vez Él Es el talento de Baixuan Había una mirada significativa en los ojos del Hada Katsuyu En cuanto a Baixuan Pero no hay tiempo para adivinar qué está pensando ahora el Hada Katsuyu Cuando me vino a la mente mucha información La técnica del fluido Baixuan La marca de las 100 curaciones y el Arte Ninja Regeneración mitótica se fusionaron para crear un nuevo tipo de misterio de técnica corporal Ha sido completamente dominado por Baixuan Además de fortalecer todos los aspectos La nueva técnica física que más ha cambiado sigue siendo Shumpo Double Dragon Fist La cabeza del dragón está en la palma de la mano El cuerpo del dragón está envuelto alrededor del brazo y la cola está en el hombro Chakra esangión no sólo puede atacar, defender, aumentar el poder, el físico y la velocidad Sino que también tiene un efecto curativo extremadamente aterrador Lo que permite la regeneración de alta velocidad de Baixuan Una vez que terminó el recuerdo, Baixuan todavía se concentró rápidamente Sintiendo los pocos chakras en su cuerpo y sintiendo la velocidad de la energía natural erosionándose Los ojos de Baixuan se entrecerraron ligeramente Después de otro destello de pensamiento, Baixuan dijo inmediatamente El hada Katsuyu, una vez más agregando aporte de energía natural Esta vez la eficiencia ha aumentado en un 70% Después de que cayeron las palabras serias y prudentes El hada Katsuyu simplemente respondió con expectación Está bien, lo entiendo Justo en el momento siguiente El cuerpo de Baixuan tembló levemente Y el leve dolor de repente se extendió desde su espalda a todo su cuerpo Hubo cientos de extremidades y ligeros cambios en todo su cuerpo Puedo soportar este nivel de erosión durante al menos 20 minutos En sólo 17 minutos, mi cuerpo se llenará de energía natural Esta vez Sólo bien Baixuan, que siempre estaba prestando atención a los cambios sutiles en su cuerpo Encendió el sintetizador de nivel divino a los 11 minutos Luego rápidamente encontró y puso técnica corporal sin nombre Y técnica vallao en el fuego de la síntesis Esta síntesis consumirá el 95,3% de la energía natural del cuerpo anfitrión Se puede sintetizar Arte corporal sin nombre Síntesis Sin dudarlo, Baixuan tomó una decisión directamente Pero en un instante La energía natural en Baixuan de repente se evaporó e inmediatamente apareció una gran cantidad de información en la mente de Baixuan Se puede absorber directamente incluso la energía natural Es realmente una existencia increíble Parece que esta vez El pequeño Baixuan puede lograr cambios trascendentales El actual Hada Katsuyu está extremadamente feliz Cuando la técnica vallao también se integra en la cirugía de fluidos Baixuan La cirugía de fluidos Baixuan se vuelve más poderosa No sólo el poder y el efecto de varios movimientos han alcanzado varias veces más que el original Sino que también la técnica secreta de Shumpo Double Dragon Fist Que se encuentra en el estado de Shumpo Ha aumentado a un nivel extremadamente aterrador Ambas manos están envueltas por la cabeza del Dragón Chakra El cuerpo del Dragón Chakra envuelve todo el cuerpo como una armadura pesada Tiene un fuerte poder de ataque Un poder de defensa extraordinario e incluso un poder curativo aterrador Esta capacidad curativa no sólo puede curarse a uno mismo Sino también a los demás Y en el estado de Shumpo Shuanglongquan Sus propios atributos también mejorarán enormemente Como ataque, defensa, fuerza, físico, velocidad, etc. Completo y potente Pero Baixuan lo sabe Este no es el final de la síntesis Después de memorizar rápidamente la nueva técnica corporal en su cerebro Baixuan una vez más concentró su atención y percibe su propio estado Aunque la energía natural ha erosionado parte de las células Baixuan siente que su cuerpo ya está un poco rígido Pero Baixuan, que ha probado las propiedades de la energía natural, lo sabe Siempre que actives Shumpo Double Dragón Fist Podrás usar el aterrador poder curativo para eliminar el daño causado por la energía natural a tu propia contaminación celular Y el yo ahora También puede soportar nueve minutos este nivel de contaminación energética natural Pero nueve minutos no son suficientes para Baixuan Por lo tanto Baixuan rápidamente calmó su mente y, después de ajustar su estado, continuó hablando Ada Katsuyu, continúa agregando aporte de energía natural, la eficiencia ha aumentado 3,4 veces Cuando las palabras de Baixuan cayeron, el feliz Ada Katsuyu también respondió con un poco de expectativa Seguro que no hay problema El Ada Katsuyu también puede verlo Baixuan en este momento Debería estar llegando al límite Y en general Ninja No Los humanos enfrentan sus límites O morir O se rompe El Ada Katsuyu no cree que Baixuan vaya a morir Por lo tanto, el Ada Katsuyu siente mucha curiosidad por Baixuan después de romper el límite ¿Qué tipo de poder se obtendrá? Ciertamente En este momento, Baixuan no tiene energía extra para adivinar los pensamientos de Katsuyu Baixuan ahora Está afectando la energía natural del cuerpo de todo corazón Reduciendo la contaminación de la energía natural en sí mismo Al mismo tiempo, preste siempre atención a la cantidad total de energía natural Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, cinco minutos y doce segundos Energía natural Llena tu cuerpo Enciende rápidamente el sintetizador de nivel divino Pon arte corporal sin nombre y modo sabio en el fuego de la síntesis Esta síntesis consumirá el 99,7% de la energía natural de la hostia Se puede sintetizar Shianshu sin nombre Al observar el porcentaje de 99,7% Las comisuras de la boca de Baixuan se elevaron ligeramente, revelando una sonrisa feliz Perfecto, todo está perfecto Después de murmurar, Baixuan inmediatamente tomó una decisión Síntesis En un instante La mayor parte de la energía natural se evapora instantáneamente y una gran cantidad de palabras, números, imágenes e imágenes emergen en la mente de Baixuan La técnica sintética definitiva Ya no es un ejercicio físico Es Shianshu La marca de las 100 curaciones y el modo sabio se combinan entre sí para convertirse en un sello de hadas Que puede absorber automáticamente la energía natural y combinar el chakra en el cuerpo para sintetizar el chakra y finalmente almacenarlo Toma el sello inmortal como núcleo Todos los demás movimientos se han mejorado de manera aterradora y se han convertido en poderosos trucos de magia También está Shumpo Double Dragon Fist También combina Ninja Ar Regeneración mitótica, técnica Vayao y modo sabio para convertirse en una nueva magia similar a un estado Este nuevo estado de inmortalidad ya no puede llevar el nombre de Shumpo Double Dragon Fist En este nuevo estado de Shianshu, el cuerpo de Baixuan estará vestido con una capa de energía hecha de Shianshu chakra Este abrigo de energía es como el abrigo de cola de bestia de Hinshkriki, pero es más poderoso, más atractivo y más genial Y esta no es sólo una capa de energía ordinaria, hay dragones de chakra entrelazados alrededor de la capa de energía Su forma es similar al modo sabio de Shiyue, pero es más atractivo que el modo sabio de Shiyue Después de todo, en el modo sabio de Shiyue, la pitón del chakra está envuelta alrededor del cuerpo, no el dragón volador del chakra En este estado Las diversas cualidades de Baixuan se verán incrementadas por el terror, el ataque, la defensa, la fuerza, el físico, la velocidad, la percepción Y tendrá un poder curativo extremadamente aterrador, no sólo podrá curarse a sí mismo, sino también curar a otros Al mismo tiempo Esos dragones voladores de chakra entrelazados a sus costados también pueden dominar arbitrariamente para ayudar en el combate, el ataque, la defensa y el control Incluso puedes usar estos dragones voladores de chakra para volar, como los dragones voladores Finalmente Estos pequeños dragones voladores de chakra también pueden fusionarse y convertirse en un dragón volador de chakra gigante, con un poder incomparable ¿En cuanto a qué tan poderoso es el poder? Sólo después de pasar la prueba podrás saberlo Finalmente terminado Con un suspiro de emoción en su corazón, Baixuan abrió lentamente los ojos En este momento, el inmortal Katsuyu todavía está ingresando energía natural, pero en este momento esta energía natural ya no puede contaminar a Baixuan Estas energías naturales Todo había sido absorbido por el sello inmortal y almacenado en el cristal de diamante lavanda en esa frente Pede Se va a poner en los estantes, no digas nada más, el reloj 10 irá directamente el primer día en los estantes Y la actualización después Depende de los grandes Si tienes buenas notas tendrás suficiente motivación y más rápido Si tienes malas notas, haré lo mejor que pueda Honestamente Mi padre fue MLM en sus primeros años y su familia estaba despilfarrada Luego mis padres se divorciaron y me vi obligada a ser independiente Ahora tengo que mantenerme, tomar clases, prepararme para los exámenes de ingreso a posgrado y escribir novelas Los ingresos del libro antiguo no son muchos, así que dependo de este libro para alimentarme He escrito novelas durante casi 3 años, con un total de más de 6 millones de palabras La calidad de la novela definitivamente no será un problema Y el esquema y el esquema detallado son especialmente perfectos, y la trama posterior es absolutamente maravillosa El horario de estantería es entre las 6 y las 9 atanoche, y el horario específico debe ser editado por la responsabilidad Por favor ayúdame Correr 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 Sintiendo que la energía natural que entró en el cuerpo de Baixuan no desapareció de la nada, sino que se vertió en la frente de Baixuan El hada Katsuyu supo que Baixuan había superado con éxito un límite En la frente ¿Es la marca de las 100 curaciones de Tsunade? La marca de las 100 curaciones se vuelve capaz de absorber energía natural, entonces Esos chakras celestes y la desaparición de la energía natural ¿Es para combinar la marca de las 100 curaciones con el modo sabio? Equivocado Justo ahora, el chakra y la energía natural en Baixuan desaparecieron 4 veces y más de una vez Así que debería haber realizado esta combinación de técnica y técnica 4 veces La última vez Acabo de unirme al modo sabio En cuanto a la marca de las 100 curaciones Tal vez en la primera combinación, o en la segunda o tercera combinación, me uní a esta nueva técnica Katsuyu inmortal que ha vivido durante miles de años, ¿cómo puede ser baja su sabiduría? Después de que el cerebro giró rápidamente, Baixuan casi estaba adivinando lo que acababa de hacer De este modo El hada Katsuyu también tiene cierta comprensión de los secretos de Baixuan El secreto Es realmente extraordinario Presumiblemente El futuro del pequeño Baixuan debería superar a Senjuasirama Y Senjuasirama finalmente se convirtió en el primero Kage, el dios de los ninjas Entonces ¿Cuál será el futuro del pequeño Baixuan? Esto es realmente emocionante 6-7-3 a la 1 Había muchos pensamientos en el corazón del hada Katsuyu Y la comisura de la boca del hada Katsuyu se levantó ligeramente y se formó una sonrisa llena de expectativa Pero cuando estos pensamientos se calmaron, el inmortal Katsuyu, que sintió el estado actual de Baixuan También preguntó Pequeño Baixuan Tu cuerpo está contaminado por la energía natural y las células ya han sido dañadas Hay un manantial natural en el bosque de huesos húmedos, que puede reparar rápidamente la lesión y restaurar el cuerpo vivo a su mejor condición ¿Necesitas darte un chapuzón? Al escuchar las palabras del hada Katsuyu y sentir el estado de su cuerpo en este momento, Baixuan también asintió levemente Entonces gracias, hada Katsuyu Después de recibir la respuesta de Baixuan, el hada Katsuyu retrajo directamente los tentáculos utilizados para transmitir energía natural Y luego su cuerpo se hinchó, creando un pequeño Katsuyu Mi cuerpo no es fácil de mover, así que déjame llevarte conmigo Entonces será problemático Después de que cayeron la pregunta y la respuesta, Baixuan siguió a Katsuyu hacia la fuente de la naturaleza Al poco tiempo Baixuan vio la aparición del manantial natural El agua clara del manantial, con volutas de humo que se elevan y olas de agua ondulando en la superficie del agua, parece muy agradable a la vista Y cuando Baixuan entró en el manantial natural, la temperatura adecuada y la sensación de comodidad Dicieron que toda su persona se sintiera como si fuera decenas de kilogramos más liviano, como si estuviera a punto de flotar La energía natural especial con propiedades curativas se vierte constantemente en el cuerpo y luego repara rápidamente las heridas de todo el cuerpo y las extremidades Y en este proceso La energía natural se descompondrá en energía que el cuerpo humano puede absorber y utilizar para complementar diversos consumos de energía en el cuerpo humano No es de extrañar que el bosque de huesos húmedos sea conocido como un lugar sagrado para la curación El efecto de este tratamiento es realmente exagerado Incluso creo que después de sumergirme en el manantial natural, mi vitalidad aumentará mucho No se trata solo de tratar lesiones Así que restaurar el mejor estado es restaurar todos los aspectos al mejor estado Vitalidad, fuerza física, energía física, energía natural, chakra, recuperen juntos las mejores condiciones Y este proceso También puede acelerar el efecto del sello inmortal Puedo sentirlo Solo por un rato Mi sello inmortal ha acumulado mucho chakra Sigue este horario Solo se necesitan unas 3 horas Mi sello inmortal puede entrar en un estado relativamente saturado Luego déjalo en remojo durante 3 horas Después de un último susurro, Baixuan cerró los ojos, cerró los ojos y descansó Disfrutando de la calidez y el consuelo que le brindaba el manantial natural En este estado Baixuan estaba confundido y se recuperó a su mejor condición sin saberlo Después de respirar profundamente unas cuantas veces Baixuan ajustó su estado y, después de recuperar la conciencia Salió gateando del manantial natural Después de usar una pequeña característica de chakra para eliminar rápidamente el agua de la superficie del cuerpo y la ropa Baixuan arregló un poco su ropa y caminó en dirección al hada Katsuyu Pronto Baixuan volvió a ver al hada Katsuyu Después de mirar de arriba abajo a Baixuan por un rato La sonrisa en el rostro del hada Katsuyu también se volvió más brillante Estoy muy feliz de ver la apariencia saludable del pequeño Baixuan Al escuchar las palabras del hada Katsuyu, Baixuan también respondió directamente Gracias hada Katsuyu por tu preocupación He dominado chakra No sé si el hada Katsuyu puede enseñarme algo de magia Al ver esta mirada de Baixuan, el inmortal Katsuyu entrecerró los ojos y luego susurró en voz baja Shianshu, si me dejas ver tu fuerza actual Y la técnica de tu maestro hace un momento Te enseñaré todas las artes celestiales que mi maestro conoce Baixuan recibió esa respuesta, solo un color extraño brilló en sus ojos y luego asintió sin dudarlo Bien Tuve que probarlo yo mismo De todos modos, está Tenseigan como carta oculta La nueva hada Después de todo, va a quedar expuesto Está bien mostrárselo al hada Katsuyu Y después del espectáculo, podrás poner todas las habilidades mágicas en manos del hada Katsuyu ¿No es una ganga? Después de ajustar su estado, Baixuan finalmente dijo Hada Katsuyu, mi poder destructivo puede ser un poco grande, no importa Por supuesto que no importa Cuando cayó la palabra del hada Katsuyu, Baixuan abrió directamente el sello del hada y entró en un modo especial de magia de hadas Cuando el sello inmortal en la frente liberó una magnífica luz púrpura Aparecieron líneas púrpuras nobles y sinuosas en el rostro de Baixuan Como la llamada cara de hada Al igual que Senju Asirama entró en modo sabio en un instante Lo mismo ocurre con Baixuan La técnica del hada púrpura chakra estalló repentinamente Convirtiéndose en una capa de energía que brilla con luz púrpura El estilo de esta capa de energía es muy noble y hermoso Al igual que la túnica de dragón exclusiva del emperador No Cabe decir que es como una túnica de dragón exclusiva del rey dragón Porque en ese momento, en la frente de Baixuan Nacieron dos cuernos exquisitos Como cuernos de dragón Como un dragón transformado en forma humana Y fue el momento siguiente después de que se condensó esta capa de energía Las volutas de luz púrpura de repente se elevaron y difundieron Convirtiéndose en dragones voladores de chakra abstractos pero dominantes Entrelazados a un lado Mantén la cabeza en alto La la El 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 Punto 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 El apasionado rugido del dragón seguía sonando Como si mostrara la majestuosidad del dragón Si se trata de un cuerpo vital débil Entonces tal vez comience a huir frenéticamente Lejos de Baixuan Es de forma, este efecto de sonido Esta luz y esta sombra No hace falta decir nada Es genial, noble, hermoso, magnífico y aquí Al mirar la imagen del hada Baixuan Katsuyu Un poco de sorpresa y sorpresa también apareció en sus ojos Es una mirada hermosa Es un aliento poderoso En realidad El pequeño Baixuan puede hacerme sentir interesante y gratamente sorprendido En este momento No solo el hada Katsuyu sintió la sorpresa Baixuan también sintió la sorpresa Porque Baixuan lo sintió En este estado, lleno de chakra El pájaro enjaulado en su frente estaba desapareciendo rápidamente Sin exponer a Tenseigan Baixuan en realidad no sabe qué excusas debería poner Diciendo que ya eliminó las excusas Kajet Bird Zero y Shianshu Parece una buena excusa De este modo Baixuan podrá resolver el Zongjia por adelantado Me gusta esta sorpresa Después de un pensamiento secreto en su corazón Baixuan rápidamente hizo converger su mente En este estado Muchos movimientos en la técnica fluida de Baixuan han sufrido cambios trascendentales Movimientos como ataque aéreo, ataque de meteorito, ataque aéreo en espiral, tormenta del cielo giratorio y tormenta del cielo giratorio, ya no necesitan que Baixuan golpee Los pensamientos movieron Eso es todo Mantén la cabeza en alto Lala Lelel Punto 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 El dragón volador 99 Shianshu chakra entrelazado alrededor de su cuerpo rápidamente se separó y galopó hacia adelante Y en el momento de dejar la capa de energía, el tamaño de estos dragones voladores de hadas de chakra aumentó en un instante En un instante Se vieron 99 dragones voladores chakra de 33 metros de largo galopando en el vacío que se avecinaba Entonces Acércate rápidamente al bosque con forma de huesos Auge Boom Explosión Boom Explosión Explosión Punto 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 Con el sonido de un majestuoso rugido de dragón, comenzó una destrucción espectacular 99 dragones voladores de chakra de hadas de color púrpura de 33 metros de largo están destruyendo constantemente todo lo que tienen delante Grandes franjas de árboles altísimos con forma de huesos blancos se rompieron, se estrellaron contra el suelo y volaron violentamente, todos ellos destrozados de los hoyos y salpicados de polvo y humo En el suelo, había más grietas densas y horribles, y cerca de las grietas, había impactantes grietas de tortuga que se extendían y se extendían en todas direcciones El espeso polvo y el humo se mezclaban con el humo original en el aire, como si desdibujaran el bosque Y en el mar de niebla formado por polvo y humo, hay 99 dragones voladores de chakra de hadas de color púrpura de 33 metros de largo, que están constantemente dando vueltas y furiosos Un segundo, dos segundos, tres segundos, menos de diez segundos El imponente bosque de huesos blancos desapareció y se convirtió en ruinas Los pensamientos se movieron Estos dragones voladores de hadas de chakra rápidamente se dieron la vuelta y galoparon hacia Vaixuan Y en el momento en que toca la capa de energía, se encoge rápidamente y se envuelve alrededor del costado Al mirar la escena desordenada frente a él, las comisuras de la boca de Katsuyu también se levantaron ligeramente, lo que hizo sonreír Este poder Ha llegado Sajear, un mundo de árboles de flores comparable a Senjuas y de Amo a 1, 7 Pero puedo verlo Este no es el movimiento más fuerte del pequeño Vaixuan Después de una pequeña pausa, el hada Katsuyu continuó hablando Pequeño Vaixuan, adelante Después de escuchar estas palabras del hada Katsuyu, Vaixuan no dijo demasiadas tonterías Después de calcular el consumo de Shian su chakra y ajustar un poco el estado, Vaixuan se concentró en un instante Mantén la cabeza en alto La la El 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 Punto 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 En un instante Es el conjunto Longuin otra vez Solo esta vez 99 dragones voladores de chakra mágicos de hadas no se separaron de la capa de energía y luego galoparon rápidamente alrededor de Vaixuan Y en el proceso Continúan fusionándose, continúan fusionándose En un instante 99 dragones voladores de chakra mágicos de hadas se han convertido en uno Cuando los ojos de Vaixuan se condensaron, el dragón volador de chakra de repente voló y se convirtió en un dragón volador de chakra púrpura gigante con una longitud de 333 metros Mantén la cabeza en alto Cuando el sonido de los cantos del dragón resonó en el cielo, el poder aterrador abrumó el páramo, capas de ondas de aire se extendieron y se extendieron, y se elevaron ondulantes polvo y humo, y las fuertes consecuencias se extendieron por todas partes, haciendo que el mundo cambiara de color Esto es y comparado con los movimientos de Susanoo Esta vez El hada Katsuyu ya no pudo mantener la calma Susanoo en cuerpo completo ¿Qué clase de poder es ese? Esa es la verdadera forma de Susanoo Necesitas entrenar a tus alumnos en ultimate y tener una gran cantidad de chakra antes de poder usarlo Su tamaño supera el pico de la montaña, presenta la postura del dios de la guerra, su poder de lucha es suficiente para rivalizar con la bestia de cola Tomemos como ejemplo el Susanoo de cuerpo completo de Uchiha Madara Con un cuerpo parecido a una montaña, alas transformadas de la armadura en la espalda y equipado con espadas dobles, puede volar en el cielo No solo puede usar el ninjutsu en el que el taumaturgo es bueno, sino que su espada larga puede dividir fácilmente montañas y meteoritos Ese es el poder como un dios También Uchiha Madara se cruza con Sengoku, conocido como el poder aterrador del ninja Shura En este momento, el dragón volador chakra hada púrpura gigante de 333 metros convocado por Baixuan era un rey dragón comparable a Susanoo El Baixuan original todavía no sabía que nombre se le debía dar a este nuevo tipo de arte de hadas Pero ahora Baixuan está inspirado Esta técnica Se llama arte sabio del rey dragón Estoy en este estado Se llama modo rey dragón sabio La sonrisa que se dibujó en la comisura de su boca se volvió más brillante y relajada Justo en el momento siguiente La mente de Baixuan se movió de repente Mantén la cabeza en alto Acompañado por un rugido ensordecedor de dragón El gigante dragón volador chakra hada púrpura giró alrededor de Baixuan en un instante Llamar Aja Eh Eh Punto 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 Una versión mejorada de revolving y aven La tormenta del rey dragón Bajo el viento y cansado El tornado como un desastre natural se levantó repentinamente Polvo y humo interminables Los escombros fueron barridos por el aterrador tornado de chakra Haciendo que el tornado de chakra pareciera estar rodeado de nupes y niebla Aterrador De repente se formó un aterrador tornado de miles de metros Y en este aterrador tornado, también hay una majestuosa y sinuosa sombra de dragón Que se avecina, mostrando la aterradora coerción 09 y aquí Es digno de un poder comparable al de los dioses Es como Susanoo, que es completamente corporal Un poco conmovido Puede desencadenar una escena similar a un desastre natural El pequeño Baixuan ahora Parece tener solo 10 años Tuve este poder cuando tenía 10 años Esto es realmente, muy divertido El hada Katsuyu dejó de hablar, pero miró a Baixuan en silencio con una mirada agradable He sido testigo de los miles de años en este mundo, todos circulando en la guerra Hada Katsuyu Realmente se siente un poco aburrido Está ansiosa por el cambio El cambio del mundo Cambios trascendentales Solo de esta manera Para eliminar el aburrimiento y el aburrimiento en su corazón Utilice novedad y diversión La magnífica tormenta del rey dragón está arruinando todo a su alrededor sin escrúpulos El poder del terror destrozó la tierra, ensució el suelo, hizo que aparecieran grietas aterradoras Provocó la formación de hoyos impactantes grandes y pequeños y extendió las densas grietas de la tortuga Cuando la tormenta del rey dragón pasó y el dragón volador El chacra gigante púrpura se cernía sobre el cuerpo de Baixuan con la cabeza del dragón en alto Una especie de haki que no podía describirse con palabras surgió espontáneamente Es como Baixuan Es el dios del mito, el dios que controla al dragón Hada Katsuyu ¿Necesito continuar? Mientras las palabras de Baixuan caían El hada Katsuyu guardó silencio por un momento antes de responder No hay necesidad Suficiente De acuerdo Después de responder El dragón volador gigante de chacra El hada púrpura Regresó al cuerpo de Baixuan Y rápidamente se dividió y desapareció La capa de energía de Baixuan también desapareció rápidamente Y la cara de hada también se desvaneció y desapareció Baixuan, que había vuelto a la normalidad Se volvió ligeramente y luego caminó hacia el hada Katsuyu Al mismo tiempo que Baixuan caminaba hacia el hada Katsuyu El hada Katsuyu se estrelló contra su cuerpo En este momento Baixuan sintió la fluctuación del espacio Justo en el momento siguiente Un enorme pergamino apareció frente a los ojos de Baixuan Este es mi maestro Todas las artes celestiales las conozco Realmente estoy deseando que llegue ¿Qué papel pueden jugar en tus manos? Al decir estas palabras El tono del hada Katsuyu no pudo evitar traer un poco de significado Y Baixuan También respondió cortésmente El hada Katsuyu sonrió Lo haré Para Uchiha Madara Nine Tiles no es una amenaza Sino su juguete Incluso puede controlar con fuerza a Nine Tiles hacia Susanoo Liberando Prestige Susanoo Equipar la armadura de Susanoo en Nine Tiles Le da a Nine Tiles una fuerza abrumadora Y la defensa absoluta de la armadura de Susanoo Al mismo tiempo También puedes usar las armas de Susanoo Junto con Tilead Bass Bomb Para activar habilidades Lo que resulta en un poder destructivo Extremadamente aterrador Baixuan ahora Ya muy cerca de Uchiha Madara Con Eternal Manje Kim Sharingan Aunque el actual Baixuan no puede considerar al hada Katsuyu como un juguete Pero Baixuan también puede estar seguro El hada Katsuyu tampoco puede considerarse un juguete Esta es una relación relativamente igualitaria Y el hada Katsuyu también tiene un gran valor para Baixuan De este modo Enfrentate al hada Katsuyu Baixuan solo necesita ser educado y no humilde Después de recibir el pergamino Baixuan lo extendió directamente sobre el suelo y luego lo abrió Míralo de un vistazo Tal como adivinó Baixuan Miles de años de tiempo ¿Cómo podría haber solo uno o dos tipos de habilidades de hadas en manos de estas hadas? Tanto tiempo, un contratista tras otro Bajo la acumulación del tiempo Naturalmente, nacerán muchas artes de las hadas En este pergamino Hay en total 674 clases de artes celestiales Es realmente complicado Pero afortunadamente Katsuyu Inmortal clasificará estas artes celestiales Enumerará el catálogo y escribirá una breve introducción Muchas de estas 674 artes celestiales son relativamente simples Todavía hay bastantes técnicas que no me sirven En cuanto a eso, funciona para mí No hay muchos tipos Con los ojos ligeramente condensados Baixuan escaneó rápidamente el catálogo Pronto Baixuan ha encontrado varios tipos de técnicas de hadas que le resultan más útiles Arte sabio Técnica dividida Imita a Katsuyu Divide sus propios órganos y tejidos por separado Al observar esta introducción Parece un poco choc choc fruit Sagear técnica de conversión espacial Utilice el Shianshu chakra para establecer las coordenadas espaciales Y luego realice la transferencia espacial ¿Por qué sientes que esta técnica de hadas es como una técnica del dios? Del trueno volador no simplificada ¿O esta es la versión original de la técnica del dios del trueno volador? Senjuto Birama obtuvo esta técnica de Senjua Shirama y usó su propia sabiduría para transformar Yahu en ninjutsu Y la optimizó y mejoró Parece muy posible Su mirada continuó escaneando Y Baixuan no tardó mucho en ver una técnica de hada que sorprendió a Baixuan Arte sabio Doble cielo aurora Puede liberar una aurora corrosiva con efecto corrosivo Y una aurora curativa con efecto curativo Esta técnica Debería ser la habilidad celestial más fuerte de Katsuyu Porque las dos habilidades más poderosas de Katsuyu Senjin son corroer la mucosidad y curar la mucosidad Y esta técnica Es simplemente usar chakra para transformar el moco en un estado de luz Con los ojos ligeramente condensados Baixuan rápidamente encontró los detalles de esta técnica de hadas Luego me concentré en él y lo leí con atención Recuerdo que hay una especie de arte de hadas en la cueva Rixi llamada técnica Baixi Que también es una especie de arte sabio que toma el estado de luz como apariencia Parece que la naturaleza del chakra debería ser más completa que yo Pensamiento Después de un comentario final Baixuan entró en estado de aprendizaje Eso es todo El tiempo pasa constantemente No sé cuántas horas han pasado Cuando Baixuan sintió un poco de hambre Levantó la cabeza y miró al hada Katsuyu Hambriento Sé que la comida de Katsuyu no satisface los gustos humanos Así que notifiqué a Tsunade Esta es la comida que te trajo Tsunade Las próximas tres comidas al día Tsunade también se entregarán a tiempo Al escuchar las palabras del hada Katsuyu y mirar la exquisita caja bento La boca de Baixuan también mostró una leve sonrisa Gracias hada Katsuyu También espero que el hada Katsuyu me ayude a comunicarle una palabra A la señora Tsunade Yo realmente Muchas gracias Tsunade Al escuchar las palabras de Baixuan El hada Katsuyu asintió suavemente Lo haré Después de recibir la caja bento Baixuan rápidamente se comió la comida que contenía Luego ingrese nuevamente al estado de aprendizaje Para Baixuan Webbone Forest es realmente un muy buen campo de entrenamiento El aire contiene una rica energía natural que puede acelerar la práctica del sello inmortal Saber La marca de las 100 curaciones es una técnica secreta que involucra el sistema de meridianos de chakra en el ninja Puede afectar la energía física, así como la energía espiritual, de modo que los practicantes puedan mantener su apariencia y lograr un efecto adicional de eterna juventud De este modo La marca de las 100 curaciones se sublima en un sello de hadas, que naturalmente permite que la energía natural ingrese a su propio sistema de meridianos de chakra e intervenga en su propio ciclo de chakra De este modo El sello inmortal también tiene sus efectos adicionales Es decir, lograr un efecto de acelerar el crecimiento y fortalecer los atributos bajo la premisa de la eterna juventud Simplemente pon En el bosque de huesos húmedos Baixuan puede crecer más rápido y volverse más fuerte más rápido De este modo El tiempo simplemente pasa día a día Era mediodía del sexto día del año 673 Baixuan obtuvo la información de Tsunade A ellos Llegó al acantilado eco de Tianziwe y encontró la espada de Faisan Por lo tanto Baixuan también debería abandonar el bosque de huesos húmedos Hala Katsuyu Yo también debería ir Pero volveré a menudo Al mirar la postura de Baixuan Sintiendo el aliento casi natural de Baixuan Una pequeña extrañeza brilló en los ojos de Katsuyu Buen viaje, deseo que Kun Wuyun sea próspero El pequeño Baixuan también puede volver con frecuencia Adiós Adiós Con los dos últimos adiós cayendo Baixuan respondió al llamado de la técnica de invocación impresa Y desapareció en su lugar Auge La escena ante él cambió de repente La llamativa figura de Tsunade apareció frente a Baixuan En el momento en que Baixuan vio a Tsunade Tsunade naturalmente vio a Baixuan Tsunade, que tiene la sangre del clan Senju Es muy capaz de sentir En el momento en que vi a Baixuan Sentí el aura natural extremadamente rica en Baixuan Con esta concentración de aroma natural Los ojos de Tsunade también involuntariamente brillaron Con un rayo de diferentes colores Incluso si el maestro está en modo sabio Es imposible tener semejante aliento Sobre el cuerpo de Baixuan ¿Qué ha cambiado? Aunque tenía mucha curiosidad Tsunade detuvo la curiosidad y la preocupación en su corazón Quizás la expresión de Baixuan era demasiado gentil Lo que también hizo que la mirada de Tsunade se suavizara involuntariamente Baixuan Bienvenido de nuevo Señorita Tsunade Hace mucho que no te veo Con los dos saludos cayendo Baixuan y Tsunade también mostraron una sonrisa amable al mismo tiempo Entonces Tsunade le entregó la espada de Faisan Que tenía en la mano a Baixuan Esta espada de Faisan de hierba está insertada en una cueva en hecho cliff Muy fácil de encontrar Y la habilidad de esta espada de Faisan de hierba es relativamente simple Se puede expandir y contraer libremente Y la longitud de la hoja se puede controlar ingresando al chakra Y es muy dura y muy afilada Al escuchar la presentación de Tsunade Los ojos de Baixuan revelaron un toque de iluminación La espada de Faisan de hierba de Tanokuni Es de hecho la que Orochimaru adquirirá en el futuro Esta espada de Faisan de hierba Después de recibir la espada de Faisan de hierba Baixuan inmediatamente la miró con atención Baixuan recordó Orochimaru tiene una técnica secreta llamada espada Kusanaru Sora no Taishou Este truco permite que Orochimaru controle la espada de Faisan Incluso si no está a mano Esto le permite a Orochimaru manipular libremente esta espada de Faisan Y dejarla volar libremente en el cielo Es simplemente el manejo de la espada del mundo Naruto Piensa en el manejo de la espada Baixuan no pudo evitar pensar en el tercero KG El ninjutsu de nivela de Sarutobi y Rutsen Shuriken Shadow Clone Puede hacer que los Shuriken se conviertan en una gran cantidad de clones de sombras Y realicen ataques de cobertura De este modo Shuriken Shadow Clone Plus Grass Najinata Sword Espada Sora no Tai ¿No sería el regreso de la espada a la secta del mundo o KG? Ybaixuan sabe que todavía tiene un límite de línea de sangre Magnet Stile Magnet Stile puede controlar el metal No parece ser difícil desarrollar el manejo de la espada chakra del mundo Naruto Y también puede Sin embargo, Baixuan no pensó mucho en eso Después de tomar el control de la espada de Faisan Baixuan asintió suavemente hacia Tsunade Muchas gracias, señor Tsunade Haré un buen uso de esta espada de Faisan Al ver la reacción de Baixuan Tsunade no dijo mucho Solo sonrió y respondió Te creo Ya que terminamos todas las tareas que salimos esta vez Podemos regresar a Konoha Está bien, señora Tsunade La rápida respuesta cayó y Baixuan siguió a Tsunade de regreso al equipo Después de saludar a Shizune, Rinnoara y Kakuzu Los cinco emprendieron el camino a casa Solo la primera noche Baixuan llegó a la tienda de Tsunade Señora Tsunade, ¿Puedo pasar? Adelante Tsunade en la tienda no se sorprendió en absoluto Porque después de sentir los cambios en Baixuan Supo que algo especial debía haberle sucedido a Baixuan Con el carácter de Baixuan Inevitablemente acudirá a él y le contará estas cosas Cuando Baixuan se encontró con Tsunade Baixuan fue directamente al tema y dijo Señora Tsunade, lo dije antes Tengo un talento especial Puedo aprender rápidamente una variedad de técnicas Integrar técnicas relacionadas Aprender unos de otros Aprender unos de otros Y finalmente dar a luz una técnica que sea más adecuada para mí y más poderosa Esta vez en el bosque de huesos húmedos Integré con éxito la marca de las 100 curaciones El arte ninja Regeneración mitótica La técnica Baiao El modo sabio y mis habilidades físicas Formé un arte de hadas un poco más allá de mi imaginación Mientras hablaba, Baixuan se quitó el protector de frente de Konoha que tenía en la frente El magnífico cristal de diamante púrpura en la frente quedó expuesto Esta técnica de hadas no sólo me permite absorber y almacenar energía natural Sino que también desgasta a mí, pájaro enjaulado Al ver esta escena, Tsunade quedó realmente atónita ¿Feliz? ¿Aliviado? ¿Accidente? ¿Preocupado? Tal vez ambos Aunque parece que Baixuan ha escapado del destino de Cahed Birdi Ha obtenido su propia libertad Pero El clan Yuga, el clan Yuga no dejará ir a Baixuan Este asunto Debería estar escondido Pero no esperaba que Baixuan me dijera a mí mismo de esta manera Esto es realmente Después de sentir la confianza de Baixuan en él El corazón de Tsunade también tenía una temperatura cálida Después de reflexionar durante dos segundos Tsunade dijo con cautela Esconde esto primero Después de que tengas suficiente poder Comparable al poder de Naruto Ve a negociar con el clan Yuga Tsunade acaba de decir estas palabras Pero no pudo evitar hacer una pequeña pausa ¿Por qué Tsunade de repente pensó en eso? Baixuan sin el maestro Shianshu puede derrotar fácilmente a Kakuzu de nivel Kage El maestro era Baixuan de Shianshu Parece que el tercero Kage ya no es necesario Sarutobi Hiruzen es mucho más débil Incluso Después de ingresar al modo sabio Baixuan quizás debería poder derrotar a su maestro El tercero Kage Sarutobi Hiruzen Esto es realmente Que Tsunade no sepa qué decir por un tiempo Propio alumno Nos llevó menos de un mes Dejé a mi maestro y me superé a mí mismo Luego pasó otro mes Acabo de superar a mi maestro ¿Qué aumento de velocidad? Simplemente incluso más monstruos que monstruos Crecer a este ritmo Baixuan superó a mi abuelo El primero Kage El dios de los ninjas Senju Asidama ¿Cuánto tiempo tomará? Pensé en esto Tsunade no se atrevió a pensar más en eso El futuro de Baixuan Parece estar más allá de mi imaginación desde el principio En ese caso ¿Entonces por qué preocuparse por el clan Yuga? ¿El clan Yuga? Pensé en esto Tsunade inmediatamente cambió sus palabras Dejaste que el maestro me preparara primero Cuando esté listo Te llevaré a negociar con el clan Yuga En ese momento Tsunade finalmente reaccionó Lo que hay que preparar no es Baixuan Sino ella misma Gracias Tsunade Entonces Mientras las palabras de Baixuan caían Tsunade respondió gentilmente Esto es lo que debo hacer, maestro Mirando a Baixuan Tsunade miró con atención Busqué un rato Tsunade preguntó Baixuan ¿Puedes decirme qué tan fuerte eres ahora? Al escuchar la pregunta de Tsunade Baixuan hizo una pequeña pausa Y luego respondió suavemente Los fuertes y los débiles necesitan una referencia y un estándar Ahora solo puedo responderte Tsunade así El yo actual Puede destruir una montaña con un solo movimiento Las simples palabras cayeron Pero Tsunade no pudo evitar murmurar suavemente Destruye una montaña con un solo movimiento Este es el poder que tiene el abuelo Ahora Baixuan ¿Eres cercano al abuelo? Una luz extraña brilló en sus ojos Y Tsunade no pudo evitar suspirar en su corazón Puedo aceptar a Baixuan como estudiante Muy lindo Baixuan podría nacer en Konoha Muy lindo Sentir lástima Tsunade calmó sus emociones rápidamente Veo Entonces Baixuan, ¿qué más tienes? Nada, señora Tsunade Luego regresa y descansa temprano Sí, señora Tsunade Después de los saludos Baixuan salió de la tienda de Tsunade Después de regresar a su tienda Baixuan sacó la espada de Faisan Y se puso a pensar profundamente ¿Quieres aprender a manejar la espada? ¿O deberíamos desarrollar directamente El manejo de la espada chakra de Naruto World? Si desarrollo el manejo de la espada con chakra Entonces puedo desarrollar otros movimientos poderosos Basados en el manejo de la espada con chakra Un, esta idea parece muy buena Después de pensar para sí mismo Baixuan también tomó una decisión Ahora que se ha tomado una decisión Es hora de considerar el desarrollo de Magnet Estile Estilo magnético Con los ojos ligeramente condensados Baixuan inmediatamente encendió el sintetizador de nivel divino Tensei-Ban, integridad 40,0% Línea de sangre yuga, pureza 100% Linaje el Tsutsuki, pureza 40,0% Atributos del chakra Viento Atributo del chakra Trueno Atributos del chakra Yang Sucesión de sangre Estilo imán Parte del sabio rey dragón Miró límite de sucesión de sangre Estilo magnético y atributo de chakra Yang Baixuan inmediatamente puso estos dos materiales sintéticos en el fuego de la síntesis Esta síntesis consumirá el 89,7% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Sangre tras la eliminación Estilo imán campo magnético de vida Al ver estas dos líneas de texto, los ojos de Baixuan también mostraron un toque de alegría La sangre sigue a la eliminación, naturalmente, Baixuan no sabrá qué es seguir la eliminación de la sangre Al combinar tres tipos de transformación de la naturaleza de los chakras, se produce una nueva técnica de escape, que se llama eliminación de la sucesión sanguínea El límite de sucesión sanguínea generalmente se hereda por parentesco con sanguíneo, y la capacidad de eliminación de la sucesión sanguínea está por encima del límite de sucesión sanguínea Aunque sólo se elimina una sucesión de sangre en el mundo ninja, esa es la técnica secreta de la herencia de Yanin Dust escape Pero desde el punto de vista de Baixuan Estilo de madera de Senjuasidama También debería ser una especie de eliminación de la sucesión sanguínea Agua más tierra más sol Es el estilo de madera de Senjuasidama Si el estilo de madera de Senjuasidama es sólo cuestión de agregar tierra y agua, nace el límite de sucesión de sangre Su poder no debería ser tan grande Además, los árboles, dragones de madera o golems de madera hechos por Senjuasidama usando o de estilo no pueden tener una capacidad de regeneración y autocuración tan poderosa De todos modos, de todas maneras Bajo circunstancias normales Las redes de sucesión sanguínea son mejores que la eliminación de la sucesión sanguínea Y la eliminación de la sucesión sanguínea es más fuerte que los límites de la sucesión sanguínea Arroba usar la sangre para seguir la versión obsoleta de Magnet Steelize Magnetic Field Quizás pueda desarrollar el manejo de la espada más allá de mis expectativas, así como otros movimientos y técnicas secretas Debido a las cuatro palabras, campo magnético de vida Parece más adecuado para habilidades físicas, piensa en el físico Baixuan volvió a pensar en las ocho puercas interiores Después de regresar a Konoha esta vez, Baixuan debe obtener ocho puercas internas e incorporar ocho puercas internas en su arte sabio Rey Dragón Y esta sangre después de la eliminación Magnet Steelize Magnetic Field, parece que también es muy adecuada para ser integrada en Dragón King Sager No importa si es adecuado o no Será mejor que sintetice esta sangre primero y luego la elimine, y luego pruebe personalmente el poder del campo magnético Magnet Steelize Y luego considere otras cosas Finalmente, después de un pensamiento secreto en su corazón, Baixuan tomó su decisión Acompañado por una gran cantidad de artes celestiales, el chakra repentinamente se evaporó, se generó un nuevo, extraño, poderoso, lleno de vitalidad y poder de chakra en el cuerpo de Baixuan Con el nacimiento del chakra estilo Iman, otros chakras también han sufrido mutaciones, desde los chakras ordinarios hasta los chakras estilo Iman En realidad hablando El chakra en el cuerpo de Baixuan tampoco es un chakra ordinario Es el chakra Tenseivan, también es el chakra Shiansu y es el chakra estilo Iman Estas tres relaciones se superponen naturalmente entre sí Después de esta superposición de propiedades, el chakra en Baixuan no sabe dónde es más fuerte que el chakra ordinario Tal vez Chakra ya está cerca de la bestia de Cola También puede ser de mayor calidad que el chakra de la bestia de Cola Sin embargo, fue precisamente con la formación del campo magnético vital el chakra de escape magnético, Wanzhaohao, que Baixuan sintió un movimiento especial Este es el ritmo del campo magnético y el ritmo de la vida Baixuan sabe qué es un campo magnético El campo magnético es un concepto físico que se refiere a un campo especial que es invisible e intangible a través de la interacción magnética entre objetos Su esencia se produce por el cambio de carga en movimiento o campo eléctrico en la sustancia Simplemente pon Toda materia tiene un campo magnético Los cuerpos vivos también están hechos de materia Entonces la vida tiene naturalmente un campo magnético El campo magnético refleja parte de la información del material Naturalmente, el campo magnético vital también refleja parte de la información del cuerpo vital A través del campo magnético vital, la capacidad de percepción de Baixuan ha mejorado enormemente Pero esta es sólo la habilidad más insignificante de Magnet Steelize Magnetic Field Baixuan Puede controlar el campo magnético de la vida Los campos magnéticos pueden afectar la materia Ese campo magnético vital puede afectar naturalmente la vida Baixuan ahora No sólo puede afectar la vida de otros Sino que también puede afectar la tuya propia Dado que Baixuan puede influir en su vida Puedo utilizar Magnet Steelize Magnetic Field para fortalecer mi vida Transformar mi vida Incluso sublimarla y hacer evolucionar mi vida Este tipo de efecto está cerca Parece estar muy cerca de esas técnicas en las novelas de artes marciales Novelas de fantasía e incluso novelas de hadas Tal vez Puedo usar Magnet Steelize Magnetic Field para crear una técnica secreta que pueda mejorar Permanentemente mi nivel de vida Parece que puedes intentar integrar ocho puertas internas y agravios Pensé en esto Los ojos de Baixuan también se iluminaron involuntariamente Ocho puertas internas es un movimiento para liberar el exceso de energía levantando la restricción del cuerpo sobre el chakra En el sistema de meridianos que fluye del chakra Los lugares que inhiben y controlan el chakra en el cuerpo son las ocho puertas que abren la puerta Descansan la puerta, la puerta de la vida, la puerta de la herida, el Dumen, el Hingmen, la puerta del impacto y la puerta muerta Esta ocho puerta establecerá un límite en la cantidad de chakra en el cuerpo Pero esta técnica le permite a chakra obligarlo a exceder este límite Provocando así su propia fuerza que es docenas de veces más fuerte Pero Mientras gana poder, el propio lanzador resultará dañado Por lo que esta técnica figura como una de las técnicas prohibidas Parece El principio de las ocho puertas internas es simple Pero desde el punto de vista de Baixuan El llamado levantamiento de las restricciones del cuerpo sobre chakra No es una alternativa para romper los propios límites Aunque es temporal Pero dado que hay una manera de traspasar el límite Entonces, naturalmente, debería haber una manera de solidificar el límite Una manera de hacer que las ocho puertas internas duren para siempre Ciertamente Es posible que el frágil cuerpo humano no pueda soportar este tipo de superación permanente del límite y daño a sí mismo Pero en el mágico mundo ninja No faltan técnicas que pueden fortalecer el cuerpo o aumentar la capacidad de curación Realmente no funciona ¿No es posible transformar el cuerpo? Solo bien El agravio es una técnica para transformar el cuerpo Puede utilizar chakra para alienar los órganos, tejidos e incluso células del cuerpo Volviéndose así no humano Y Yo recuerdo eso Existe una existencia en con rembillaje llamada Xenon En el futuro desarrollará una técnica médica prohibida llamada metaplasia corporal Con la ayuda del chakra oscuro de cola cero para transformar el cuerpo De modo que el operador pueda obtener el cuerpo definitivo Y alcanzar el punto donde las ocho puertas de las ocho puertas internas se abren completamente sin morir Piensa en cero colas Baixuan no pudo evitar pensar en otras existencias similares en el mundo ninja También está la primavera amarilla del país de los fantasmas Con el poder de los duendes Se desarrolló un ninjutsu médico especial Que parece llamarse ninjutsu médico oscuro O ninjutsu médico oscuro Y también puede transformar el cuerpo El efecto de transformar el cuerpo parece ser capaz de convertir el cuerpo de carne y hueso En una sustancia similar a la oscuridad en 673 Que puede romperse sin sangrar Y luego puede restaurarse fácilmente Cola cero, esprite Excepto por estos dos monstruos También está la iluminación en la caja de la felicidad Así como las venas del dragón de Loulan Y las estrellas en la aldea Shingyin Parecen tener poderes especiales Al poco tiempo Muchas cosas mágicas en el mundo ninja surgieron de la mente de Baixuan Se usan tantas existencias mágicas Que no creo que no pueda usar el poder de estas existencias Para abrir permanentemente la ocho puerta en mi cuerpo No creo que si fusiono todas estas existencias mágicas Sintetizarán una existencia débil No importa lo que pienses Mientras obtenga estas cosas mágicas una por una y luego las fusione Seguramente obtendré una existencia más allá de mi imaginación El mundo todavía es grande Quiero volverme más fuerte Realmente no es tan difícil Después de murmurar desde el fondo de su corazón Baixuan no pudo evitar pensar en ello nuevamente Cerotile es una bestia de cola creada por el hombre La fortaleza aérea de Conkren También es producto de una civilización antigua Y los duendes no son como seres criados por la naturaleza En la larga historia de Ninja ¿Cuántas civilizaciones gloriosas han existido? ¿Cuántos genios deslumbrantes han nacido? Estas civilizaciones, estos genios ¿Qué le queda a este mundo? ¿Y el precioso legado que dejaron? ¿Está escondido en ese rincón del mundo? En opinión de Baixuan Estos son tesoros extremadamente preciosos Estas civilizaciones y genios quedan atrás como tesoros y todos se fusionan en uno Entonces ¿Qué nacerá más allá de tu imaginación? Baixuan lo está esperando con ansias Y definitivamente lo haré en el futuro Tal vez pueda preguntarle al hada Katsuyu El recuerdo en su cabeza También es un gran tesoro Pensé en esto Un color extraño pasó por los ojos de Baixuan Después de una pequeña pausa Pero también redujo su mente Pensando lejos por un tiempo Desde el desarrollo del manejo de la espada de chakra Lo pienso aquí Después de respirar profundamente unas cuantas veces y ajustar su estado Baixuan miró la espada de Faisan que tenía en la mano Discurso La espada Faisan también es un buen material sintético Si incorporas todo tipo de materiales con propiedades especiales O incorporas las famosas armas del mundo ninja Como la Seven Ninja Sword, la Tor Sword y similares De esa manera Presumiblemente Pueden hacer algún arma poderosa ¿O pueden hacer una poderosa espada voladora? Espada voladora, espada voladora Después de cantar dos veces en voz baja Baixuan de repente pensó en una de sus habilidades más importantes Tenseigan Puede darle vida al títere Una marioneta equivale a una cosa muerta o una cosa muerta móvil Una espada de Faisan que se puede estirar y acortar libremente No es solo una cosa muerta y móvil Y si le diera vida a la espada del Faisan Podemos usar el campo magnético Magnet Stile Light para manipular la espada Faisan Saber Límite de sucesión de sangre Estilo magnético Aunque se ha convertido en eliminación de sucesión de sangre Estilo magnético Campo magnético de vida Pero el estilo magnético tiene el poder de controlar el campo magnético vital Y la capacidad original de manipular sustancias magnéticas no ha desaparecido Bajo este doble efecto Debo poder manipular la espada de Faisan con vida con mayor claridad Y Punto muy importante Tenseigan puede dar vida a los muertos Es solo que las cosas muertas que no pueden moverse no pueden moverse después de haber cobrado vida Pero el campo magnético Magnet Stile Light puede hacer que se mueva De este modo Estilo magnético extra Tenseigan Campo magnético de vida Puedo hacer de una cosa muerta una vida real Capaz de moverme, tener conciencia de mi mismo y ser completamente real a mi vida Esto es simplemente, cree una carrera Esto hace que Faisan piense involuntariamente en Transformers Una vida de fantasía basada en silicio El poder de los duendes puede crear un ejército de muertos vivientes de guerreros y caballos de terracota El poder de las venas del dragón puede liberar al títere de los grilletes de la línea chakra Y obtener una cantidad infinita de energía El arte sabio de la cueva Ritchie Reencarnación inorgánica tiene el poder de dar vida a la materia inorgánica Y permitir que la materia inorgánica se deforme libremente Finalmente combina Tenseigan y Magnet Stile Light Magnetic Field Parece que creas una carrera similar a Transformers No es difícil Vida basada en el silicio Una familia de maquinaria ¿Qué idea? Vaixuan guardó silencio inconscientemente Iman estilo campo magnético de vida La inspiración para Vaixuan es demasiada No solo resuelve la dirección para que Vaixuan se vuelva más fuerte Sino que también resuelve la dirección para que Vaixuan cree esclavos y desarrolle fuerzas en el futuro Después de condensar su mente, Vaixuan se volvió contra Tenseigan El brillante brillo azul floreció en los ojos, puro y magnífico como el cielo estrellado Al mirar la espada de Faisan, Vaixuan sostuvo la empuñadura de la espada de Faisan en su mano izquierda Abrió la palma de su mano derecha y la bola de luz verde de chakra se condensó de inmediato Sosteniendo esta bola de luz verde de chakra, la palma de Vaixuan presionó ligeramente y la envió a la espada de Faisan Cuando el brillo verde fue completamente absorbido por la espada de Faisan, Vaixuan sintió la conexión espiritual entre él y la espada de Faisan Eso es similar a la conexión entre la ontología y Shadow Clone, pero este Shadow Clone tiene conciencia de sí mismo y es completamente real a Vaixuan Chakra Ahora chakra también está contenido en la espada de Faisan ¿Es esto el equivalente a la automatización? Con un ligero movimiento en su mente, la espada Faisan siguió la orden de Vaixuan de extender la hoja 10 centímetros y luego rápidamente volvió a su forma original De acuerdo Luego prueba Magnet Stile Dice Magnetic Field En la palma de la mano que sostenía la espada de Faisan, el campo magnético vital, Magnet Stile Chakra, se reunió rápidamente Después de introducir estos chakras estilo imán en el cuerpo de la espada Faisan, la espada Faisan temblaba rápidamente Jin 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 Punto 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 Fue un grito suave como un arroyo En la percepción de Vaixuan Dos chakras que originalmente eran de la misma raíz Chakra Tenseigan y chakra estilo imán En este momento, se estaba fusionando rápidamente en el cuerpo de la espada Faisan Al poco tiempo Un chakra verde claro se estabilizó en el cuerpo de la espada Faisan Y esta vez Las comisuras de la boca de Vaixuan también se movieron ligeramente hacia arriba y esbozó una ligera sonrisa de alegría Exitoso Esto es realmente genial Justo en el momento siguiente Con un movimiento mental de Vaixuan, manipuló esta espada de Faisan como un clon de sombra Silenciosamente La espada de Faisan vuela directamente en suspensión, de pie en el vacío Luego, bajo el control de Vaixuan, rápidamente se movió Galopo Vaya Zumbando Swish 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 Punto 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 Continuó sonando el leve sonido de una ruptura en el aire, y la espada de Faisan volaba y flotaba libremente, y la órbita era variada, muy ágil y flexible La espada de Faisan de hierba actual tiene vida, tiene chakra, tiene conciencia de sí misma, puede volar libremente y también puede extenderse o acortarse libremente Puedo manipularlo para luchar y también puedo dejar que pelee de forma autónoma En algún sentido ¿Se puede llamar arma mágica? ¿Se llama espada voladora? Piensa Vaixuan Sí Parece que después de regresar, debo adquirir y aprender el Shuriken Shadow Clone lo antes posible Tengo muchas ganas de ver cómo será la versión chakra de Wajian Gizhon en Naruto World Tal vez también pueda aprender a manejar la espada y usarlo para el combate regular Resume tu propia fuerza Tenseigan era originalmente una fuerza que no podía exponerse fácilmente La técnica del fluido Vaixuan se utilizó originalmente como poder de combate convencional En este momento también se convirtió en el arte sabio del Rey Dragón Rey Dragón modo sabio Tampoco puede usarse como efectividad de combate regular Después de todo, es imposible para uno mismo abrir el modo Dragón Quinsage de manera casual De este modo La espada de Faisan recién obtenida Es muy adecuado para convertirse en la efectividad de combate habitual de Vaixuan En ese momento, puedes usar el manejo de la espada en combate cuerpo a cuerpo El manejo de la espada de chakra en combate de largo alcance Y la versión de chakra del manejo de la espada para ataques a gran escala 1 y ahora la defensa tiene ciertas deficiencias Si no regresas, prepara espadas más duras Conviértelos en espadas voladoras De este modo La versión chakra de 10.000 espadas que regresan a la secta no será toda shadow clone y se romperá con el primer toque Esta idea también es buena Prepara más espadas cuando regreses Entonces conviértelos en Flying Sword Un, tal vez también puedas usar un sintetizador de nivel divino Para fortalecer esas espadas voladoras Ahora que tengo cierta fuerza Quizás el ninja sintético también pueda exponer una parte Resulta que es capaz de cubrir la verdad con Magnet Steel Life Magnetic Field Quizás Shianshu También puede ayudarme a ocultar parte de la verdad Vaixuan sabe que él también es una revista Si su plan está expuesto Existe una alta probabilidad de que se conviertan en el enemigo público del mundo Y sean asediados por las 5 aldeas principales Aunque Vaixuan no teme convertirse en un enemigo público del mundo No se deje asediar por las 5 grandes aldeas Pero de esta manera Su propio plan inevitablemente se verá obstaculizado Y también afectará la rapidez con la que te vuelves más fuerte Entonces, ¿para qué molestarse? En la etapa inicial, escóndete un poco y mantén un perfil bajo ¿No podría crecer rápidamente? Espere hasta que la etapa posterior tenga suficiente fuerza para quedar expuesta ¿No puede simplemente empujarlo hasta el final? Eso es tan cool Además Ocultarse y mantener un perfil bajo hace que sea más fácil obtener beneficios Genial Después de que sus pensamientos se calmaron Vaixuan también ordenó que la espada Faisan se detuviera Después de guardarlo Vaixuan sacó el pergaminó de la técnica celestial Y continuó aprendiendo la técnica celestial registrada arriba Hay un total de 674 tipos de artes de hadas Aunque la mayoría de ellos son magia de efecto curativo y de ataque Pero existen casi 100 tipos de magia de hadas con efectos especiales Entre estas artes mágicas con efectos especiales También hay algunas útiles para Vaixuan Después de estudiar un tiempo Ya era tarde en la noche De este modo Después de lavarse Vaixuan se fue a dormir El día siguiente Todos emprendieron el camino a casa Todo el camino es tranquilo y no hay olas De camino a casa Shizune, no hara-lin Fueron de compras dos veces Vaixuan también compró algunos materiales E hizo un conjunto de faldas para yudión imitar a Sianco En cuanto a Migui Solo usaba medias verdes y Vaixuan no podía entender su estética Por lo que solo compró algunas especialidades comestibles como regalo En cuanto a Tsunade Naturalmente, mientras compraba en Vaixuan Shizune y no hara-lin Se arriesgó y bebió mucho vino Ciertamente A la vuelta Tsunade utilizará su brillante ninjutsu médico para deshacerse del alcohol Y Kakuzu Ha estado observando a Vaixuan y a otros en el viaje Él puede decirlo Hay algunas cosas hermosas en Tsunade Vaixuan, no hara-lin y Shizune Sin embargo, el ninja está sombrío Pero al fin y al cabo, también es humano Humanidad De hecho, es difícil volverse negro puro Y esos hermosos blancos De hecho, está lleno de un gran atractivo Konoha Tal vez sea un lugar agradable Kakuzu suspiró en secreto De hecho, el suspiro de Kakuzu es correcto Aunque Konoha es una aldea que cría ninjas Acepta misiones y organiza actividades de matanza Parece una organización terrorista Pero en este mundo absurdo y distorsionado Konoha está más segura En algún sentido Esos ninjas Cuando sales a realizar la misión fuera de la aldea Si miras las cosas malas del mundo exterior Tal vez aprecies más la aldea Tal vez tengas más fe en la voluntad del fuego Incluso si la voluntad de fuego es tan absurda Nueve días después Baixuan y su grupo regresaron a Konoha Está Tsunade La entrada de Kakuzu a la aldea Naturalmente, no es un problema Pero si quieres vivir mucho tiempo Debes esperar a que Tsunade negocie Con el tercero Kage y Sarutobi y Uzen Ciertamente Tomemos como ejemplo la relación entre Tsunade y Sarutobi y Uzen Naturalmente, esto no es gran cosa En este momento En la oficina de Naruto Tsunade está informando el proceso de esta misión a Sarutobi y Uzen De una manera sencilla y clara Después de todo, estas no son cosas importantes Después de informar sobre la ejecución de la tarea Pasé al tema Baixuan eliminó la necesidad de ocultar la información de Kage Bird Pero la fuerza de Baixuan es muy fuerte Y se puede informar sobre la inmortalidad del maestro Baixuan Al escuchar la descripción de Tsunade sobre Baixuan Sarutobi no pudo evitar animarse No pensé en Hay un genio parecido a un monstruo en la casa de Yuga Así de grande es Tenía poder de combate a nivel de Kage cuando solo tenía 10 años Y esto todavía está bajo los grilletes de Kage Bird Este es realmente un joven increíble Parece que yo también debería retirarme Es hora de darle Konoa al joven En cuanto al candidato al cuarto Kage Orochimaru, Namikaze Minato, Yuga Baixuan Si se puede resolver el problema del clan Yuga Tal vez Yuga Baixuan sea el mejor candidato Si se puede resolver el problema del clan Yuga También puedo ayudar a Baixuan con confianza Para que Baixuan pueda crecer hasta su límite lo antes posible Pensé en esto Los ojos de Sarutobi y Ruzen inmediatamente revelaron un color extraño Luego rápidamente concentró su atención y escuchó la narración de Tsunade Con respecto a la situación de Baixuan Tsunade no habló de ello en detalle Pero ocultó mucho contenido Pero cuando Tsunade terminó de hablar sobre Baixuan Comenzó a informar la información de Kakuzu El rostro de Tsunade también cambió ligeramente No solo serio y serio, sino también muy cauteloso Debido a esto Se trata de la reforma de la tecnología médica En opinión de Tsunade Esto es algo extremadamente importante y grandioso Que puede beneficiar a toda la humanidad En cuanto a Sarutobi y Ruzen Al mirar la expresión de Tsunade Su expresión también se volvió seria Con la narración de Tsunade Los pensamientos de Sarutobi y Ruzen También son difíciles de calmar ¿Qué? Este Kakuzu en realidad asesinó al primero Kage Y todavía está vivo hoy Para el primero Kage Sarutobi y Ruzen Quien ha pasado por los gloriosos años del primero Kage Tiene un profundo respeto por el primero Kage en su corazón Porque él lo sabe ¿Qué tipo de poder tiene el primero Kage? El llamado Dios de los ninjas Como un verdadero Dios Todos en el mundo Todos los ninjas Solo puedo mirar hacia arriba No puedo resistirme Aparte de Uchiha Madara Por un tiempo La expresión de Sarutobi y Ruzen También es pesada Y este Kakuzu Escondido tan profundamente en el mundo ninja Y es Kakuzu quien es tan poderoso Tan difícil y tan discreto Baixuan me derrotó fácilmente Y me capturó vivo Además Baixuan En este momento El énfasis de Sarutobi y Ruzen En Baixuan Ha vuelto a subir de nivel Luego Después de escuchar la explicación de Tsunade Sobre los agravios y la introducción de tecnología médica El énfasis de Sarutobi y Ruzen En este asunto alcanzó un nivel muy alto Entonces Después de que Tsunade informara Sarutobi y Ruzen se puso a pensar profundamente Deben establecerse proyectos de investigación científica resentidos Solo en términos de candidatos Danzo Orochimaru Tsunade Baixuan Ha sido compañero de armas de Shimura Danz Durante muchos años En ese momento Sarutobi y Ruzen inmediatamente pensó que el candidato era Danzo Solo después de pensar en todos los candidatos Sarutobi y Ruzen inmediatamente descartó a Danzo Por culpa de Tsunade Y Baixuan Danzo trata sobre Tsunade y Baixuan Pero lleno de malicia No debe darle a Danzo esta oportunidad En ese caso Los candidatos son tentativamente designados Tsunade Orochimaru y Baixuan Después de tomar una decisión mental Sarutobi y Ruzen respondió directamente Veo Organizaré el inicio de este proyecto lo antes posible Y asignaré fondos suficientes para este proyecto Si no hay accidentes Tú estás a cargo de este proyecto y Orochimaru y Baixuan te ayudan Después de escuchar la respuesta de Sarutobi y Ruzen Tsunade quedó muy satisfecha Porque cumplió plenamente con sus expectativas Muchas gracias, viejo Al escuchar el gracias de Tsunade El rostro de Sarutobi y Ruzen también mostró una ligera sonrisa Debería ser Después de responder a esta frase Sarutobi y Ruzen hizo una pausa por un momento Luego sacó un juego de pergaminos y los colocó frente a Tsunade Este es un regalo que preparé para Baixuan Los anteriores son algunos ninjutsu Así como me comprensión y puntos de vista sobre ninjutsu, chakra y ninja Espero que le guste Cuando las palabras de Sarutobi y Ruzen llegaron a oídos de Tsunade Tsunade, que conocía el talento especial de Baixuan No pudo evitar sonreír de alegría Creo A Baixuan definitivamente le gustará mucho Cuando Sarutobi y Ruzen y Tsunade tienen sonrisas en sus rostros La atmósfera en el aire se siente particularmente pacífica Eso es bueno El manejo del experimento y de Kakuzu es toda tu responsabilidad Ahora puedes contarle a Baixuan el resultado Asintiendo ligeramente, Tsunade respondió de inmediato Veo Adelante Informaré a Orochimaru Sí Acompañado del final del diálogo Tsunade se dio vuelta y se fue Y Sarutobi y Ruzen Alguien fue enviado para informar a Orochimaru Pronto Tsunade llegó a Baixuan, Shizune, Noara, Lin y Kakuzu Después de distribuir las recompensas por la tarea Tsunade les dijo a Shizune y Lin Noara que se fueran a casa Enfréntate a Baixuan y Kakuzu Tsunade luego declaró de manera concisa los resultados de la discusión con Sarutobi y Ruzen hace un momento Escuché el resultado Baixuan no se sorprendió, pero Kakuzu se sintió aliviado Parece que todo va bien Podré vivir en Konoha en el futuro Pensando en la prosperidad y tranquilidad que vio después de entrar a la aldea de Konoha Kakuzu parecía tener una pequeña expectativa en su corazón Y cuando Tsunade terminó de hablar de esto También sacó el pergamino que le dio Sarutobi y Ruzen Correcto Este es un regalo preparado por el maestro Sarutobi para ti Registra la comprensión y las opiniones de Sarutobi sobre ninjutsu, chakra y ninja Al escuchar las palabras de Tsunade y mirar el pergamino en la mano de Tsunade, los ojos de Baixuan también mostraron un toque de sorpresa Sarutobi y Ruzen en realidad me preparó un regalo Parece que mi actuación es más exitosa de lo que esperaba Después de sorprenderse Naturalmente es alegría Después de todo, esta es la comprensión y las opiniones de Sarutobi y Ruzen sobre ninjutsu, chakra y ninja Sarutobi y Ruzen es un reconocido profesor de ninjutsu Después de recibir la herencia de Senjuasirama y Senjutobirama, se derivaron hasta cierto punto Y en cierto modo Sarutobi y Ruzen es mejor que Senjuasirama y Senjutobirama Porque Sarutobi y Ruzen es un guerrero hexagonal No solo puedes usar libremente los 7 atributos de chakra, sino también todos los ninjutsu del gran maestro Konoha Incluso puede utilizar 5 tipos de técnicas de escape al mismo tiempo, desatando un poderoso ninjutsu compuesto Y tal vez en el pergamino secundario Solo graba la espada Shadow Clone en tu mano Originalmente pensé en cómo obtener esta técnica después de regresar a Konoha En este momento Esta técnica parece llegar a la puerta por sí sola Tomando el pergamino, Ruzen dijo cortésmente Señora Tsunade, gracias Naruto-sama de mi parte Al ver la postura de Ruzen, Tsunade también sonrió levemente y luego respondió Debería ser El asunto ha sido explicado, Baixuan, primero debes regresar y descansar Te avisaré si pasa algo Entonces volveré, señora Tsunade Un Después de la conversación, Baixuan se volvió y se fue En cuanto a Tsunade Kakuzu fue colocado en una casa vacía del clan Senju Después de organizar Kakuzu Tsunade comenzó a organizar todos los ninjutsu y conocimientos que podía adquirir Después de eliminar lo inútil e inadecuado para Baixuan Ordenaron y clasificaron el resto del contenido y lo colocaron todo en un conjunto de pergaminos de almacenamiento Este es el regalo que Tsunade preparó para Baixuan En cuanto a Baixuan Antes de ir a casa Encontró y les dio la falda a Yurion y Mitarashianco Cuando Baixuan dijo que el vestido fue hecho por él mismo, ya fuera Yurion o Mitarashianco, había luz en sus ojos Este vestido no solo es muy lindo, sino que también está hecho por el mismo Baixuan Kun Que precioso, que importante, que significativo Entonces Tanto Yurion como Mitarashianco expresaron su amor por este vestido Cuando fueron separados, todos tenían una expresión de desgana Ciertamente Midgui no es Yurion ni Mitarashianco Después de recibir el regalo, simplemente expresó su cariño y gratitud, y luego continuó entrenando Esta es la autodisciplina de Midgui Después de despedirse de Midgui Baixuan regresó a casa La primera vez que llegué a casa Fue un regalo de Sarutobi y Yurucen Su mirada recorrió el catálogo Los ojos de Baixuan también se iluminaron involuntariamente No solo existe el Shuriken Shadow Clone, sino también el manejo de la espada de Konohar Yu Esto es realmente conveniente para mí En cuanto a otros ninjutsu Debería ser útil en el futuro En cuanto a estos entendimientos y opiniones sobre ninjutsu, chakra, ninja Un, espera hasta que aprenda primero el Shuriken Shadow Clone Después de ojear la página sobre Shuriken Shadow Clone Baixuan rápidamente entró en estado de aprendizaje Y cuando Baixuan leyó todo el contenido sobre Shuriken Shadow Clone Los ojos de Baixuan también revelaron un rayo de comprensión Resulta que el principio de Shuriken Shadow Clone es muy simple Son solo un poco más de cambios que la técnica del clon de sombras Estos cambios Para mí no supone ningún problema Con sus ojos ligeramente condensados Baixuan rápidamente recordó todo el contenido del Shuriken Shadow Clone Y rápidamente ajustó su estado Saca la espada de Faixuan y deja que flote frente a ti Las manos de repente se voltearon y se convirtieron en fantasmas Pero en un instante Esta espada de Faixuan 677 dividió 8 clones en un instante Un total de 9 espadas de Faixuan están suspendidas en el aire Porque la espada de Faixuan puede volar y no es necesario que la arrojes tú mismo Entonces, usar la espada de Faixuan de hierba para liberar el Shuriken Shadow Clone Es mucho más conveniente y simple que usar el Shuriken para liberar el Shuriken Shadow Clone Y ahora, de repente, recordé algo muy importante Puedo fusionar múltiples técnicas de clonación de sombras con la espada de Faixuan Para crear una versión encantada de la espada de Faixuan Que puede liberar múltiples técnicas de clonación de sombras por sí sola Ahora que lo pensé, Baixuan no perdió el tiempo Abrió directamente el sintetizador de nivel Dios Y encontró técnica de clonación de sombras múltiples y espada de Faixuan de hierba Póngalos en el fuego de la síntesis e inmediatamente aparecerán dos líneas de texto Esta síntesis consumirá el 42,6% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Clon de sombra múltiple espada de Faixuan Síntesis Justo en el momento siguiente Con la gran cantidad de chakra en el cuerpo repentinamente evaporándose El brillo la banda del chakra floreció en el cuerpo de la espada de la espada del Faixuan Om 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 Punto 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 El zumbido sonó muy rápido, muy rápido, y se detuvo muy rápidamente, muy rápidamente Menos de un segundo Cuando el zumbido se detuvo abruptamente, apareció un patrón púrpura tenue en la espada de esta Espada de Faixan de hierba Ahora que se ha sintetizado con éxito Luego Baixuan lo probó directamente Con un pensamiento, se emitió la orden Baixuan sintió una ola de fluctuaciones de chakra Entonces Jin 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 Punto 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 Uno es dos, dos es cuatro, cuatro es ocho, pero en un instante La espada de Faixan de 64 pastos emergió de repente con un suave grito ¿Es esta la versión chakra de 10.000 espadas? Sentirse bien Al mirar las 64 espadas de Faixan flotando en el aire frente a él, los ojos de Baixuan inmediatamente revelaron un rayo de satisfacción Porque Baixuan puede sentirlo La espada Faixan se diferenció en 63 clones de sombras, que no consumieron mucho chakra Si no fuera por esta habitación es demasiado pequeña Espada de Faixan En otras palabras, múltiples clones de sombras y espadas de Faixan Puede diferenciar completamente miles de shadow clone En otras palabras La versión chakra de 10.000 espadas regresa a la secta Es completamente capaz de manejar 10.000 espadas Clon de sombra del objeto Que el clon de sombra humano El consumo es mucho menor Es mucho más fácil de usar de lo que pensaba Después de manipular arbitrariamente estas 64 espadas de Faixan de hierba en el aire de manera flexible y ágil Baixuan canceló estos clones de sombras y guardó las espadas de Faixan Comprobó la hora Baixuan también estaba listo para descansar El día siguiente Despierta, lava, ordena, cocina Justo después de que Baixuan terminara de preparar el desayuno Un soplo de vida familiar apareció de repente en el rango de percepción de Baixuan La señora Tsunade en realidad llegó tan temprano cero Pero está bien Preparé más comida bien preparada Baixuan no dejó que Baixuan esperara mucho Tsunade pronto llegó a la puerta de la casa de Baixuan Baixuan, puedo pasar Al abrir él mismo la puerta de madera Baixuan sonrió cortésmente y dijo con voz suave Señora Tsunade, por favor entre Tsunade, quien entró en la habitación No pudo evitar mirar fijamente cuando olió el aroma de la comida ¿Qué respuesta? Estaba completamente dentro de las expectativas de Baixuan Señora Tsunade, si no le importa Todavía tengo algunas y puedo ayudarla a llevar algunas Después de escuchar la pregunta de Baixuan Tsunade no fue cortés Entonces será problemático Debería ser La conversación ha terminado Baixuan le entregó el desayuno a Tsunade Entonces Ninguno de los dos habló Solo disfrutaron de la comida en silencio Espere hasta que los dos estén llenos Después de un momento de regusto Tsunade sacó el pergamino de almacenamiento que había organizado Baixuan Esto es lo que resolví y lo que puedo obtener Util para ti, como ninjutsu, ilusión, físico, manejo de la espada, ocultismo, sellado y otros conocimientos 1, 7 Herencia Al escuchar las palabras de Tsunade, Baixuan miró este pergamino de almacenamiento y se sintió un poco conmovido en su corazón Baixuan, naturalmente, puede adivinar Todo esto fue resuelto por Tsunade anoche durante la noche Y después de terminar la clasificación, se entregó de inmediato lo antes posible ¿Qué maestro? ¿Cómo es posible que a la gente no le guste? Al mismo tiempo Baixuan también está un poco emocionado El yo anterior Es preocupante que no haya nada que aprender, y ahora Puede aprender habilidades que aún no se han aprendido Pero cada vez es más La magia del bosque de huesos húmedos, el regalo de Sarutobi y Rucen y el pergamino de almacenamiento frente a mí Pero de todos modos Después de todo, algunos estudios son algo bueno De todos modos, el actual Baixuan Todavía queda mucho tiempo Muchas gracias, señor Tsunade Después de un momento de silencio, Baixuan habló con mucha sinceridad Esto es lo que debo hacer como profesor Quiero llevarte a conocer a Orochimaru Primero familiarízate Después de todo, el siguiente Deberían pasar mucho tiempo juntos la próxima vez Al escuchar las palabras de Tsunade, los ojos de Baixuan también mostraron un color extraño Hace mucho tiempo Baixuan quería conocer a Orochimaru Hace mucho tiempo Baixuan tiene la idea de cooperar con Orochimaru Después de todo Orochimaru Pero el actual primer científico en el mundo ninja Y si no hay accidentes Orochimaru debería poder vivir para siempre Incluso Uzumaki Naruto está muerto Baixuan sintió que Orochimaru tampoco moriría 09 en cierto sentido Orochimaru es el verdadero protagonista de este mundo Después de todo Vivo Para tenerlo todo Y La investigación de Orochimaru sobre ninjutsu Chakra e incluso la vida ha sido muy profunda En el futuro cercano Orochimaru puede atravesar la cognición biológica Desde el campo celular al campo genético Se desarrolló la tecnología de modificación genética Y esta tecnología también se deriva para desarrollar tecnología de clonación Tecnología de trasplante de células Y tecnología humana artificial Y estas tecnologías son los resultados a mediano plazo de Orochimaru En el periodo posterior Orochimaru también ingresará a otras áreas para desarrollar la mecánica Nine Tiles Ningún problema En realidad Quería conocer a Orochimaru senpai hace mucho tiempo Después de recibir esta respuesta de Baixuan Los ojos de Tsunade inmediatamente mostraron una mirada pensativa Y luego continuó En ese caso Entonces no hay problema Vamos ahora Está bien, señora Tsunade Después de la conversación Baixuan siguió a Tsunade a una taberna más exquisita Después de llegar en una caja Baixuan vio a Orochimaru tan cerca por primera vez Tras una inspección más cercana Tiene cabello largo y negro Largas pupilas doradas Sombra de ojos violeta Que se extiende hasta la nariz Y aretes azul azulado en forma de ganso Así como también Esa piel pálida como muerta Este sentimiento Es realmente un poco como una serpiente Discurso Hiraiya y Orochimaru Uno es como un sapo y el otro como una serpiente Crecer con dos sexos tan opuestos desde la infancia La percepción que la señora Tsunade tiene del sexo opuesto es un poco errónea Baixuan es muy claro La influencia de la infancia en una persona Es muy grande y profundo Ciertamente Estas asociaciones son solo un destello La mayor parte de la atención de Baixuan todavía estaba en Orochimaru Baixuan está prestando atención a Orochimaru Y Orochimaru también está mirando a Baixuan Porque de Sarutobi y Rucen Orochimaru también obtuvo mucha información sobre Baixuan Después de ver la información de Baixuan Orochimaru naturalmente se interesó en Baixuan y le prestó atención Después de todo Este es un genio muy anormal con límites de herencia sanguínea Y en serio Comparado con otros ninjas del clan Yuga Baixuan es realmente demasiado especial y anormal Orochimaru siempre siente mucha curiosidad por la existencia de peculiaridades y anormalidades Orochimaru, Baixuan, por favor preséntense un poco Mientras las palabras de Tsunade caían Orochimaru mostró una expresión de serpiente después de una breve pausa Mientras hablaba suavemente Mi nombre es Orochimaru Me gustan las manzanas y los huevos Y odio las cosas frías El hobby es aprender e investigar ninjutsu Anhelar la eternidad y la verdad Cuando la voz de Orochimaru bajó Baixuan también presentó en un tono educado y gentil Mi nombre es Baixuan Me gusta leer, estudiar y practicar No hay nada asqueroso Y Anhelo el conocimiento Anhelo el poder Anhelo la eternidad y anhelo la verdad Cuando las palabras de Baixuan cayeron Orochimaru no pudo evitar sonreír Aunque sonrió Todavía se sentía tan frío como siempre En cuanto a Baixuan Pero es educado, gentil, amigable y refinado Aunque no es el sol Pero también es como el sol Poseer temperatura Este es frío y caliente Todos anhelan la eternidad y la verdad Realmente 677 Es muy interesante Parece que nos llevaremos muy felices Tomé la misma decisión, Orochimaru senpai Pronto Baixuan se sentó frente a Orochimaru Witsunate se sentó al lado de Baixuan Después de reflexionar por un momento Orochimaru inmediatamente preguntó Ya que vosotros también deseáis la verdad y la eternidad Entonces puedes hablar de la verdad y la eternidad 1. La verdad y la eternidad que piensas Tras la caída de las palabras de Orochimaru Baixuan gimió durante dos segundos Y luego respondió sin prisa Para todas las cosas objetivas observables Se prueban, se resumen la forma y la organización Y se resume el conocimiento sistemático y formulado resultante Esto es verdad Diferentes verdades tienen diferentes valores Utilizando la permutación y combinación de diferentes verdades Podemos desarrollar la existencia eterna Cuando Baixuan dijo su respuesta La sonrisa en el rostro de Orochimaru también fue imposible de brillar En cuanto a Tsunade Estaba inconscientemente aturdido Porque no podía entender lo que dijo Baixuan Además, Baixuan nunca volvió a decir nada ante ella Anhelaba la eternidad y anhelaba la verdad Y La escena de Baixuan y Orochimaru con una sonrisa de complicidad Hizo que Tsunade se preocupara un poco Teme que Orochimaru afecte demasiado las tres vistas de Baixuan Pero Después de tanto tiempo juntos Tsunade decidió creer en Baixuan Creo que Baixuan no se dejará influenciar demasiado por Orochimaru Y que Baixuan puede estar en el camino correcto No esperaba encontrarme con tu interesante existencia No esperaba que fueras tan interesante ¿Puede la permutación y combinación de diferentes verdades dar origen a la existencia eterna? Realmente profundo Después de pronunciar las palabras anteriores con una sonrisa El tono de Orochimaru cambió repentinamente Volviéndose profundo y ligeramente expectante En ese caso Baixuan Kun Ya conoces a los humanos ¿Cómo se puede alcanzar la eternidad? Escuchando las palabras de Orochimaru Observando la profunda y anticipación de Orochimaru en este momento Baixuan pensó en la locura de Orochimaru por la eternidad y la longevidad Y también entendió los pensamientos de Orochimaru en este momento Él Ten expectativas de ti mismo Entonces justo ahora Orochimaru se llamaría a sí mismo Baixuan Kun Después de reflexionar durante dos segundos Baixuan respondió de inmediato en un tono serio y serio ¿Quieres hacer que los seres humanos sean eternos? Es necesario entender que es un ser humano Comprender la composición, estructura y definición del ser humano Cuando hayamos estudiado a fondo a los humanos Podremos saber qué les pasa a los seres humanos Y por qué sólo pueden vivir un tiempo, este Podemos optimizar o transformar a los humanos Esta transformación puede ser un experimento o un ninjutsu No necesitamos permitir que los seres humanos se conviertan directamente en seres eternos En cambio, es posible desarrollar tecnología que pueda prolongar la vida humana, o ninjutsu Por lo tanto, la esperanza de vida de los seres humanos aumenta paso a paso y, finalmente, paso a paso, se acerca a la eternidad Cuando las palabras de Baixuan cayeron, los ojos de Orochimaru no pudieron evitar, pero apareció un brillo extraño Estudiar a los humanos, optimizarlos, mejorar la esperanza de vida y avanzar hacia la eternidad Estas 16 palabras se repitieron en el corazón de Orochimaru Probablemente repetido decenas de veces, o repetido cientos de veces Orochimaru lentamente condensó su mente Aunque el anterior Orochimaru también tuvo esta idea Pero sus pensamientos no están completos En otras palabras, es un poco paranoico y por eso pasa por alto muchas cosas Pero esto también es normal Cuando una persona Cuando deseas algo desesperadamente Esto es lo único en sus ojos Y todo lo que rodea a esta cosa Será ignorado Orochimaru en este momento Quizás Baixuan se despertó Quizás Baixuan no lo dijo en este momento Él también querrá entender en el futuro Pero, después de todo, el presente no es el futuro Capaz de conocer a Baixuan, Kuntú Es realmente una suerte para mí, Orochimaru En el futuro, si hay algo en lo que necesito ayudar O si hay algo en lo que puedo ayudarte Solo dilo Haré lo mejor que pueda para terminar Cuando dijo esto, los ojos de Orochimaru se llenaron de sinceridad Esto hizo que los ojos de Baixuan tuvieran un toque de alegría Baixuan comprende a Orochimaru Y ha elaborado un perfil de personalidad simple para Orochimaru ¡Qué orgulloso Orochimaru! Bajo estas circunstancias Nunca violará su promesa Siendo ese el caso Luego la próxima colaboración con Orochimaru Presumiblemente estará particularmente relajado y feliz A Orochimaru, mostrando una sonrisa sincera y amistosa Baixuan respondió cortés y gentilmente Entonces Orochimaru Senpai, cuando lo necesite, no seré cortés Arroba para la próxima vez que trabaje con Orochimaru Senpai Por favor cuida de Orochimaru Senpai Al ver la sonrisa sincera en el rostro de Baixuan Orochimaru no pudo evitar sonreír Sintió que Baixuan se parecía a él en muchos aspectos Entonces Estaba en Baixuan Cada vez más favorable ¿Por qué? Él entiende a Baixuan Baixuan también lo entiende Ningún problema Lo discutiremos lentamente más tarde En la frase anterior, Orochimaru le dijo a Baixuan La siguiente frase la dijo Orochimaru a Baixuan después de mirar a Tsunade Por Tsunade en este momento Puedo ver que Baixuan y Orochimaru se llevan muy felices Parece que algo anda mal Las palabras sobre humanidad, vida aumentada y eterno hicieron que Tsunade se sintiera muy incómodo y quiso hacerle muchas preguntas a Baixuan Después de ver esto, Orochimaru, que conocía muy bien a Tsunade, naturalmente tomó medidas Tengo algo más, luego me iré primero Baixuan Kun Hablemos en detalle la próxima vez Hable al respecto Orochimaru se fue rápidamente En cuanto a Baixuan Yu Naturalmente, está claro lo que está pasando Después de que Orochimaru se fue, volvió su mirada hacia Tsunade, mostrando una sonrisa gentil y elegante Señorita Tsunade Sé que tienes muchas preguntas que quieres hacerme No es necesario que hables primero Escúchame lo que pienso Al mirar este rostro amable y hermoso, mirar esta sonrisa gentil y elegante, escuchar la voz gentil y familiar, Tsunade asintió levemente Aprecio todo lo que tengo Odio la sensación de perder lo que atesoro Así que anhelo protección, anhelo mucho tiempo, anhelo la eternidad El tono de Baixuan no es apresurado ni lento, y es muy sincero, como para confiar sus propios sentimientos A veces pienso en ello Si lo pierdo, señor Tsunade, qué triste estaré Ya sea que no pueda protegerte en la batalla o ver a Tsunade morir de forma natural Estaré muy triste Tal revelación de verdaderos sentimientos también hizo que Tsunade cayera en recuerdos involuntariamente Tsunade, que ha perdido a su amante y a su hermano menor, comprende muy bien los sentimientos de Baixuan y también reconoce los pensamientos de Baixuan Esta es una especie de empatía Aunque puedo aceptar la pérdida, también estoy ansioso por hacer algo antes de perderla Continuamente fortaleciéndose, volviéndose lo suficientemente fuerte como para proteger todas las cosas preciadas Seguiré aprendiendo hasta que sepa cómo reducir o incluso evitar todas las pérdidas 680 La expresión de Baixuan también se mostró un poco elevada Creo Quizás mucha gente tenga este deseo Pero son incapaces y no pueden hacerlo, por lo que sólo pueden ocultar este deseo en lo más profundo de sus corazones Pero tengo talento y habilidad Es completamente posible desarrollar una tecnología para prolongar la vida humana, o ninjutsu Incluso en un futuro lejano, es posible crear tecnología, o ninjutsu Que permita a los humanos alcanzar la longevidad y obtener la eternidad De este modo La pérdida será cada vez menor y el bien será cada vez mayor No perderé todo lo que aprecio, ni los demás tampoco Cuando Baixuan dijo estas últimas palabras Tsunade de repente sintió que la figura de Baixuan era un poco incondicional En el cuerpo de Baixuan, parecía haber una especie de brillo Hubo un largo silencio Tsunade luego respondió con cautela y sinceridad Baixuan Confiaré en ti incondicionalmente y te apoyaré Vamos Por un futuro mejor Al mirar a este Tsunade, Baixuan también mostró una sonrisa extremadamente gentil y gentil Señorita Tsunade Puedo conocerte y convertirme en tu alumno Estoy realmente feliz También me siento muy afortunado Amable, gentil, elegante, sincera y limpia Estas son todas las características del tono de Baixuan Yo también Puedo conocerte y convertirme en tu maestro Me siento muy feliz, muy afortunada Después de terminar esta oración, el tono de Tsunade también fue una ligera pausa Llamar y después de un largo suspiro de alivio, el tono de Tsunade se volvió más relajado Dado que se resolvió el malentendido, Baixuan, deberías regresar primero Hable al respecto Tsunade sonrió alegremente y caminó hacia el antiguo lugar al que iba con mayor frecuencia con paso relajado Hoy en día Tsunade quiere beber, quiere matar al cuarteto y apostar Aunque Tsunade se fue, Baixuan permaneció inmóvil ¿Por qué? Orochimaru antes de irse Quedan algunas cosas Parece que Baixuan-kun ha convencido a Tsunade Esta es la primera frase que dijo Orochimaru cuando entró en la caja En realidad, esto no es persuasión Es solo que la señora Tsunade estuvo de acuerdo conmigo Baixuan también respondió a Orochimaru con una sonrisa Pero Tsunade solo está de acuerdo con algunas de las ideas que expresaste También ocultaste algunos de tus pensamientos Sin demora, Orochimaru habló en tono tranquilo Esto es cierto Pero creo que es la forma correcta de ocultar parte de tus pensamientos El tono de Baixuan se volvió más pacífico Sí Este es realmente el enfoque correcto Orochimaru, que estaba sentado frente a Baixuan Habló después de una breve pausa y dijo Este tema termina aquí Próximo Discutamos asuntos relacionados con la transacción y la cooperación Bien Al igual que Orochimaru entiende a Baixuan Baixuan también comprende a Orochimaru Bajo estas circunstancias No es necesario circunscribirlo Simplemente vaya directamente al tema Necesito la herencia celestial de la cueva Rikchi y mucha sangre del clan Senju, el clan Uzumaki y el clan Kei Yoruichi Puedo pagar la herencia de la técnica inmortal del bosque de huesos húmedos, la marca de las 100 curaciones adecuada para la práctica masculina e incluso las dos técnicas médicas prohibidas relacionadas con la marca de las 100 curaciones Después de terminar la conversación con Tsunade Baixuan supo que todo acerca de Tsunade lo era todo para él y que podía controlarlos a voluntad Para Baixuan El conocimiento siempre ha sido la existencia más preciosa y barata Conocimiento que no conozco Es el más preciado Ya soy un maestro y he deducido el viejo conocimiento del nuevo conocimiento Es el más barato Para Baixuan, que ya domina el sello inmortal Marca de las 100 curaciones, arte ninja Regeneración mitótica, técnica Baiao Estas tres técnicas se han convertido en conocimiento barato Cambie cosas baratas por cosas útiles Naturalmente, es una gran ganancia Ciertamente Para Orochimaru No está perdido Ya sea la herencia de la técnica inmortal del bosque de huesos húmedos La marca de las 100 curaciones adecuada para la práctica masculina Y las dos técnicas médicas prohibidas correspondientes Orochimaru está muy interesado Solo y la herencia celestial de la cueva Ritchi Una gran cantidad de sangre del clan Senju y del clan Uzumaki Los tengo aquí Pero mucha sangre del clan Teruyo Ruichi No tengo uno de mi lado Para la respuesta de Orochimaru Baixuan lo sabía en su corazón No hay duda Orochimaru que tiene una adicción al coleccionista Debe haber muchas cosas buenas entre manos Orochimaru surgió de la segunda guerra ninja La segunda guerra ninja se debió al desequilibrio del desarrollo económico entre los países Y los países compitieron por la soberanía territorial Lo que llevó al estallido de la segunda guerra ninja Rain Shinobi declaró la guerra a Iron Country, Sand Shinobi y Konoha para expandir el territorio Con esto como Mecha, Tsunagakure y Konoha Villaje también comenzaron una guerra Y durante este tiempo Los miembros del clan Senju desaparecieron rápidamente de Konoha Mientras Konoha estaba atrapada en la guerra Klaus Shinobi Villaje y Kirigakure se unieron a otros países y lanzaron una invasión de Uzumaki no Kun Como resultado, el reino del vórtice quedó devastado y las tribus supervivientes quedaron de incógnito y esparcidas por todo el mundo Orochimaru, que tiene un sentido del olfato extremadamente sensible Nunca dejará escapar la oportunidad de recolectar productos experimentales Por lo tanto, en manos de Orochimaru, inevitablemente habrá mucha sangre del clan Senju y del clan Uzumaki En cuanto a por qué la sangre de Wii Yoruichi Es porque Kirigakure no participó en la segunda guerra mundial ninja No encontró ninguna calamidad y no hubo muchas muertes del clan Kei Yoruichi Aunque no tengo mucha sangre Yoruichi en mis manos Puedo reemplazarla con algunas técnicas secretas especiales y algunos conocimientos interesantes que atesoro La postura de Orochimaru es tan tranquila como la de Baixuan Por este motivo, Baixuan no tiene nada que negociar De todos modos Queda menos de un año El tercer kazekage será asesinado por Sasori, creando marionetas adultas Esto llevó a la tercera guerra mundial ninja Aunque Kirigakure no participó en la segunda guerra mundial ninja Pero en la tercera guerra mundial ninja, ellos llegarán a involucrarse Para el momento Baixuan tiene la oportunidad de obtener la sangre del clan Uiyoruichi Ningún problema Después de recibir la respuesta de Baixuan Orochimaru también sonrió levemente Muy bien Desde la primera transacción se ha llegado a un consenso Entonces eso es todo por hoy Prepararé las cosas lo antes posible Al escuchar las palabras de Orochimaru, Baixuan levantó ligeramente la boca, sacó un juego de pergaminos y se lo entregó a Orochimaru Al ver esta escena, los ojos de Orochimaru también mostraron un color extraño No sorpresa Parece que Baixuan Kun no solo me comprende muy bien, sino que también me comprende muy bien Después de pensar para sí mismo, Orochimaru tomó el pergamino directamente, luego se giró y se fue sin decir nada No parece que vaya a llevar mucho tiempo Puedo obtener mucha sangre del clan Senju y del clan Uzumaki De este modo Podré llevar el linaje el Tsutsuki y la pureza de Tenseigan a un nivel mejor Todavía lo espero con muchas ganas ¿Qué tipo de mejora puede aportarme el linaje el Tsutsuki de mayor pureza? También lo espero con muchas ganas Puedo dominar esos poderosos poderes Tenseigan Modo Tenseigan Chakra, bola de búsqueda de la verdad, escape del yin y el yang, invocación de estatuas de piedra, renacimiento de la rueda dorada, renacimiento de la rueda plateada y explosión Mientras pensaba para sí mismo, Baixuan inmediatamente levantó la taza de té sobre la mesa Después de beberlo todo, Baixuan se levantó y se puso de pie, luego se dio la vuelta y se fue Después de regresar Naturalmente, Baixuan no estará inactivo La herencia celestial del bosque de huesos húmedos, el regalo de Sarutobi y Rucen y el regalo de Tsunade esperan el aprendizaje de Baixuan Y solo una hora después Orochimaru también envió un apitón Vi al apitón salir del suelo y tocar cortésmente la puerta de madera Después de que Baixuan abrió la puerta de madera, abrió la boca y escupió un juego de pergaminos de almacenamiento Luego volvió a la clandestinidad Limpia la mucosidad del carrete con una toalla de papel y Baixuan la recogió nuevamente Después de cerrar la puerta y regresar a la habitación, Baixuan sacó un enorme conjunto de pergaminos y cientos de botellas de vidrio del conjunto de pergaminos de almacenamiento Sangre Senju, pureza 70,9% Línea de sangre Tsutsuki, pureza 10,3% Línea de sangre Uzumaki, pureza 69,9% Linaje Tsutsuki, pureza 9,3% Las comisuras de su boca se elevaron levemente, revelando una sonrisa de alegría No hay muchas tonterías No se pierde tiempo Baixuan abrió directamente el sintetizador a nivel de Dios 0 Coloque rápidamente una gran cantidad de Linaje Tsutsuki de baja pureza en el fuego sintético y preste atención al texto debajo del fuego sintético Solo 10 segundos después Esta síntesis consumirá el 99,8% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Linaje Tsutsuki, 63,7% Síntesis Cuando Baixuan tomó su decisión, una gran cantidad de Shian su chakra de repente se evaporó En un instante Acompañado por el fuego sintético que surge repentinamente Docenas de venas de sangre Tsutsuki de baja pureza se sintetizaron rápidamente en una sola Y este Linaje Tsutsuki con una pureza del 63,7% también se integró directamente en el cuerpo de Baixuan Es en este momento Baixuan sintió un sentimiento familiar y desconocido Ese es un cambio físico Un cambio desde lo más profundo de la sangre La extraña sensación de hormigueo se extendió rápidamente por todo el cuerpo y las extremidades Al difundirse este sentimiento, las células parecen animarse y saltar de alegría El cuerpo se vuelve más ligero y fuerte, el cerebro se vuelve más tranquilo y silencioso Y los sentidos se vuelven más transparentes y claros Un rayo de chakra, tan brillante como una llama, nació repentinamente del cuerpo Varios Mundo Naruto Es un mundo donde la sangre es suprema Casi toda la existencia que puede alcanzar el nivel de los seis caminos Todos tienen la sangre del Tsutsuki Excepto Midgumi que abrió la puerta muerta Pero, después de todo, ese no es un poder de combate convencional De todos modos En este mundo La línea de sangre es realmente importante Y en toda sangre El linaje del Tsutsuki es naturalmente el linaje más fuerte Cuando el linaje del Tsutsuki aumentó al 63,7% Baixuan disfrutó mucho de la sensación de relajación y fuerza Este es el poder del clan Tsutsuki Excepto por cambios físicos Los cambios en chakra también son sorprendentes El chakra, que es tan brillante como una llama Revela un sentimiento majestuoso y creciente todo el tiempo En términos de calidad Si el chakra ordinario es algodón Pero en este momento, el Tsutsuki chakra en el cuerpo de Baixuan es acero Chakra es una combinación de energía física y energía espiritual El poder de chakra también significa el poder del cuerpo y el espíritu Así como el poder de la vida y el alma En este momento Ya sea en cuerpo o espíritu Ya sea vida o alma Baixuan supera a los ninjas humanos comunes con un poder de combate de nivel KG Y los cambios que trae chakra al cuerpo y al espíritu, a la vida y al alma Es simplemente su naturaleza más básica El linaje el Tsutsuki no es un linaje ordinario Entonces el Tsutsuki chakra, naturalmente, no será un chakra ordinario Chakra el Tsutsuki Es una especie de chakra muy relacionado con los ojos Vyakugan, Rinnegan, Tenseigan, Reincarnation Sharingan, ojos limpios El último tipo de ojos aún no ha aparecido, y mucho menos Y Rinnegan y Samsara Sharingan son ojos relacionados con el poder del árbol sagrado y el fruto del chakra En cuanto a Tenseigan Es un ojo mejorado que sólo se puede abrir combinando chakra del clan Urtsutsuki y Vyakugan del clan Yuga Solo Urtsutsuki y Vyakugan Son los ojos naturales del clan Urtsutsuki y poseen varias habilidades especiales Vyakugan del clan Yuga Vyakugan del clan Urtsutsuki Existe una gran diferencia En este momento, junto con el aumento de la sangre del Tsutsuki en el cuerpo, surge la derivación del Tsutsuki chakra Tenseigan no sólo obtuvo un cierto aumento, sino que incluso Vyakugan también obtuvo un cierto aumento El aumento de Tenseigan es obvio Se puede ver claramente usando un sintetizador de nivel divino Tenseigan, integridad 42,3% Puedo sentirlo Mientras continúes calentando a Tenseigan con el Tsutsuki chakra, podrás hacer que Tenseigan sea más completo Y con la mejora continua de la integridad de Tenseigan, también puedo despertar otras habilidades de Tenseigan Modo Tenseigan chakra, bola de búsqueda de la verdad, escape del Jin y el Yang, invocación de estatuas de piedra, renacimiento de la rueda dorada, renacimiento de la rueda plateada y explosión Las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, revelando una leve sonrisa de alegría Cuando la mirada de Vyakugan bajó Vyakugan, grado de alienación 12,6% Cuando la sangre del Tsutsuki excede el 60%, o el 50%, Vyakugan también comienza a alienarse hacia el Tsutsuki Vyakugan Al igual que los ninjas del clan Uchiha Al despertar al manje Kim Sharingan, también puede mantener la apariencia de Tretomoe Sharingan Aunque mi Vyakugan ha evolucionado a Tenseigan, Vyakugan no desaparecerá Yuga Vyakugan combinado con el Tsutsuki Vyakugan Quizá pueda dar a luz a un par especial de Vyakugan y despertar algunas habilidades interesantes Pensé en esto Vaixuan también comenzó a recordar la información del Tsutsuki Vyakugan El Tsutsuki Kaguya puede ejercer una tremenda presión a través del Vyakugan Impactar directamente a las personas hasta un estado de mareo e incluso puede causar daños sustanciales a objetos cero Además, el Tsutsuki Kaguya usó el Vyakugan para liberar ilusiones para controlar los pensamientos del Tsutsuki Amura Y usó el Vyakugan para ver a través de las mentiras del Tsutsuki Amura En cuanto al otro Tsutsuki Aunque la inteligencia es relativamente pequeña, no está exenta de ella Entre ellos, el Vyakugan de estilo dorado del Tsutsuki tiene una técnica de pupila de espacio-tiempo llamada Oyo Que puede transferirse a sí mismo o a otros objetos a su alrededor desde el espacio real y desde espacios diferentes Similar a Kamui Por otro lado, el Tsutsuki Momosiki ve el mundo futuro del blogger Uzumaki a través del Vyakugan Esto puede ser visto El Tsutsuki Vyakugan debería tener algunas propiedades similares al manje Kim Sharingan Capaz de despertar la técnica pupilar única de cada uno Tal vez Vyakugan También se están desarrollando algunas técnicas interesantes para los alumnos Con los ojos ligeramente entrecerrados Baixuan sintió que era realmente algo especial y rentable mejorar la pureza de la sangre del Tsutsuki No sólo se puede fortalecer el cuerpo y el espíritu, la vida y el alma También puede derribar Tsutsuki Chakra, mejorando así la pureza de Tenseigan y alienando Vyakugan Y Baixuan puede sentirlo Mientras pasa el tiempo, 1-7 sigo calentando mis ojos con Tsutsuki Chakra La integridad de Tenseigan será cada vez mayor Y el grado de alienación del Vyakugan será cada vez mayor De este modo, Baixuan no sólo es capaz de despertar las diversas habilidades del maestro Tenseigan También es capaz de despertar la técnica única del alumno Vyakugan que le pertenece Mientras pensaba, Baixuan silenciosamente miró al espejo Porque Baixuan lo sabe El Tsutsuki no es un ser humano común y corriente En ellos Algunas son diferentes de las características ordinarias Y como la sangre del Tsutsuki en su cuerpo mejora constantemente Inevitablemente se producirán ciertos cambios en su apariencia Cuando Baixuan miró al espejo, la imagen frente a él también sobresaltó a Baixuan Emocionante piel blanca, rostro exquisito e impecable y cabello largo y sedoso de un blanco puro Parece que es un hermoso joven que salió del cuadro Sangre pura al Tsutsuki Tienen piel pálida, pelo azul y blanco e incluso les crecen cuernos Pero Baixuan tampoco es un Tsutsuki de sangre pura Sin mencionar que la pureza de la sangre del Tsutsuki en el cuerpo es sólo del 63,7% Sólo diga que el linaje yuga en el cuerpo de Baixuan ha alcanzado el 100% Aunque el linaje yuga no es tan fuerte como el linaje el Tsutsuki Puede afectar la apariencia de Baixuan hasta cierto punto También fue esta influencia la que hizo que la aparición final de Baixuan mostrara esta postura ¿Qué apariencia? Es realmente un poco asqueroso Con luces brillantes brillando en sus ojos, Baixuan no pudo evitar susurrar en voz baja Pero para Baixuan, 0,9 palabras Aunque esta aparición me traerá un pequeño problema Pero es un poco problemático Este cambio es sólo una optimización Todavía se puede ver que Baixuan es Baixuan Extranjero Sólo diga que su maestro tiene una técnica secreta y que ha sufrido algunos cambios Pero La sangre del Tsutsuki en mi cuerpo es sólo el 63,7% Todavía tengo mucha sangre del Tsutsuki en la palma de mi mano Cuando el chakra de mi cuerpo se restablezca, podré seguir mejorando la pureza de la sangre del Tsutsuki en mi cuerpo Entonces Esta mirada no es mi forma final Espera hasta que la sangre del Tsutsuki en mi cuerpo alcance un cierto límite Mi apariencia cambiará hasta cierto punto Con los ojos entrecerrados levemente, Baixuan lo pensó y decidió no preocuparse por estas cosas por ahora Espere hasta que su apariencia no cambie en un corto periodo de tiempo Luego considere qué tipo de problema le traerá su formulario y cómo debe resolverlo Después de una simple limpieza, Baixuan regresó al escritorio y entró en estado de aprendizaje Porque el serio inmortal puede absorber energía natural del mundo exterior Entonces, la velocidad de recuperación de Baixuan chakra también es muy rápida Cuando Baixuan estudió durante tres horas El chakra del cuerpo casi se ha recuperado De este modo Comienza una nueva ronda de síntesis Enciende el sintetizador a nivel de Dios y pon una gran cantidad de sangre El Tsutsuki de baja pureza en el fuego de síntesis Esta síntesis consumirá el 97,8% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Linaje El Tsutsuki, 71,1% SÍNTESIS El fuego de síntesis se eleva nuevamente Y una gran cantidad de venas sanguíneas El Tsutsuki de baja pureza se sintetizan en una Y luego se fusionan en el cuerpo Ese sentimiento tan familiar y hermoso volvió a nacer La extraña sensación de hormigueo se extendió rápidamente Extendiéndose por todo el cuerpo Extremidades y extremidades Y las células comenzaron a animarse El fortalecimiento del cuerpo y el espíritu La vida y el alma hace que Baixuan se sienta más relajado y cómodo El chakra parecido a una llama se volvió más creciente y majestuoso Con el cambio de chakra, los ojos también dieron origen a una sensación un tanto extraña Cómodo Esta vez Baixuan no se miró en el espejo, simplemente continuó aprendiendo Porque en el escritorio de Baixuan No sólo hay pergaminos, papel y bolígrafo Sino también comida y agua que Baixuan ya ha preparado Para que Baixuan pueda seguir aprendiendo Pasaron otras tres horas Chakra se recuperó nuevamente También comienza de nuevo una nueva ronda de síntesis Sólo esta vez Es ligeramente diferente Esta síntesis consumirá el 98,9% del chakra en el cuerpo del anfitrión Se puede sintetizar Linaje el Tsutsuki, 80,0% Cuando se encuentra bajo el fuego de la síntesis, el valor en la última línea de texto alcanza el 80,0% No importa cuánto linaje el Tsutsuki de baja pureza ponga Baixuan en el fuego de la síntesis, este valor permanece inmóvil Parece que este es el límite actual de pureza del linaje La única manera de obtener mucha sangre del clan Yoruichi Puedo tener la sangre completa del Tsutsuki Después de pensar para sí mismo, Baixuan tomó una decisión directamente Síntesis Es el conjunto familiar de nuevo El fuego de síntesis aumenta, el chakra se evapora y las venas sanguíneas se sintetizan Y la sensación de hormigueo se extiende rápidamente El cuerpo se fortalece, el chakra se vuelve más turbulento Y la extraña sensación en los ojos se vuelve cada vez más intensa 680 Llamar y después de un largo suspiro de alivio, Baixuan miró al espejo La piel es sorprendentemente blanca, el rostro es exquisito e impecable Y el cabello largo todavía es suave y de un blanco puro, como un hermoso joven que emerge de la pintura Al ver esta escena, Baixuan no pudo evitar esbozar una leve sonrisa Parece que sólo cuando la pureza de la sangre del Tsutsuki ha aumentado del 40% al 60% Los cambios en la apariencia son muy obvios Y la pureza de la sangre del Tsutsuki ha pasado del 60% al 80% Por lo que no habrá cambios en mi apariencia Me parece bien Después de todo, no quiero que me crezcan cuernos Sabiendo que no había ningún cambio en su apariencia, Baixuan naturalmente apartó la mirada del espejo Mirando el escritorio, Baixuan continuó entrando en el estado de aprendizaje Baixuan ahora Se necesita tiempo para cambiar La mejora provocada por la mejora de la pureza del linaje el Tsutsuki no es un resultado de la noche a la mañana, sino un proceso sutil En el período más reciente Baixuan crecerá enormemente El día siguiente Al mirar el panel de proyección translúcido frente a él, los ojos de Baixuan no pudieron evitar revelar un pequeño pensamiento Ahora en mis manos todavía hay muchos linajes ninja elegí no sintetizar el linaje uchiha antes porque me preocupaba que si sharingan quedaba expuesto sería particularmente problemático también me preocupa que sharingan entré en conflicto con yakugan y no puedo mantener el estado de yakugan ante mis ojos aunque ahora existen tales preocupaciones pero primero puedo sintetizar la sangre del clan senju y del clan uzumaki después de todo la sangre de estas dos razas no cambiará mis ojos mayoría el color del cabello cambiará baiksuan lo recuerda muy claramente la familia uzumaki excepto el cabello de uzumaki naruto es dorado el cabello del otro uzumaki es rojo en cuanto a la familia senju 1 senju asirama tiene cabello negro senju tobirama tiene el pelo blanco sunade tiene cabello rubio tengo que decir en términos de color de cabello y este rasgo la sangre del clan senju es un poco extraña primero fusiona la sangre del clan uzumaki después de todo es la sangre del protagonista en cuanto a los linajes del clan senju y uchiha guardémoslo para el final punto en realidad también tengo mucha curiosidad si la sangre de las dos razas se fusiona qué tipo de poder nacerá herencia de sangre la actualización se producirá aunque los linajes de las familias suzumaki senju uchiha y ugaike y yoruichi se originan en el linaje el tsutsuki pero no son parte del linaje el tsutsuki sino un nuevo linaje que ha evolucionado de forma independiente después de un largo periodo de tiempo como los humanos un gen humano anterior a los 10.000 años y un gen humano después de 10.000 años pueden ser iguales compare la aparición de esos ancestros humanos en la historia grandes simios gente yuanmou hombres de las cavernas compare estos ancestros humanos con los humanos modernos simplemente hay dos especies diferentes la familia senju la familia uzumaki la familia uchiha la familia yuga y la familia y yoruichi aunque sus antepasados son todos de la familia al tsutsuki pero la familia al tsutsuki son extraterrestres y han estado mezclados con humanos comunes durante miles de años la diferencia entre ellos y el tsutsuki la diferencia entre los humanos modernos y los ancestros humanos es mayor y sigue siendo mucho más grande por lo tanto en la sangre de la familia senju la familia uzumaki la familia uchiha la familia yuga y la familia kei yoruichi algunos tienen poderes similares a los del linaje el tsutsuki pero otros tienen características diferentes a las del linaje el tsutsuki ellos es un linaje completamente nuevo después de una breve pausa baiksuan comenzó a operar ponga constantemente una gran cantidad de vasos sanguíneos de uzumaki de baja pureza en el fuego de la síntesis hasta esta síntesis consumirá el 99,8% del chakra en el cuerpo del anfitrión se puede sintetizar linaje uzumaki 100% síntesis acompañado por una gran cantidad de habilidades de hadas chakra de repente se evaporó el fuego de la síntesis se encendió de inmediato siete obras de sangre de uzumaki de alta pureza se fusionan en sangre de uzumaki con 100% de pureza y luego se integran directamente en el cuerpo de baiksuan la sangre del clan uzumaki qué tipo de poder tienes fuerte vitalidad majestuoso chakra y excelente capacidad de percepción porque uzumaki naruto es mixto por lo tanto uzumaki naruto tiene sólo una parte de las características de la familia uzumaki por lo que uzumaki naruto no puede representar el poder del linaje uzumaki y debido a que uzumaki nagato fue trasplantado con rinegan por uchiha madara rinegan exprimió el poder del linaje de uzumaki por lo que uzumaki nagato no puede representar el poder del linaje de uzumaki sólo el fósforo fragante de uzumaki un raro superviviente de sangre pura del clan uzumaki reveló las habilidades especiales del linaje uzumaki la mente y los ojos de kagura y la curación física kagura e arte y después de cerrar los ojos y abrirlos chakra puede percibir un comportamiento anormal en un radio de decenas de kilómetros si hay un chakra específico también puedes percibir la ubicación y el movimiento detallados el número de oponentes y sus características e incluso la velocidad de movimiento del maestro puede ser muy detallada además cuando se encuentra en peligro puede ocultar su propio chakra y puede juzgar si la otra persona está mintiendo al sentir el chakra de la otra persona curación física al morderse la propia piel puede recuperar rápida la mente chakra y las lesiones propias o de otras personas del dinero del rey el efecto es bastante fuerte e incluso tsunade cuyo cuerpo está cortado en dos puede restaurarse intacto cuando el linaje uzumaki de 100% de pureza se integra en el valle trasero de baiksuan baiksuan cerró los ojos cómodamente porque su vitalidad mejoró enormemente e inmediatamente entró en el estado de los ojos de kagura porque la sangre sigue la eliminación estilo imán el campo magnético vital también le da a baiksuan una fuerte capacidad de percepción y byakugan también tiene una habilidad especial de percepción por lo tanto cuando estas tres habilidades se superponen baiksuan percibe o ve directamente todo en un radio de 100 kilómetros niñas gente corriente animales arroba oye es un poco emocionante después de ver algunas imágenes muy claras que no deberían verse baiksuan también abrió los ojos inconscientemente en este mundo baiksuan tiene sólo 10 años en los 10 años anteriores baiksuan al suas no especial ideas entonces la imagen de ahora realmente hace que baiksuan se sienta un poco incómodo sin embargo la calidad psicológica de baiksuan es muy buena después de respirar profundamente tres veces se ajustó es sólo en ese momento puedo apreciar el poder del corazón de kagura la sangre del clan uzumaki es realmente extraordinario además puedo sentir que la vitalidad de mi cuerpo crece constantemente lo fortalece y mejora la calidad y cantidad de chakra que vitalidad tan majestuosa ya entiendo cuál es la capacidad física para curar este linaje uzumaki significa que hay mucha vitalidad en la sangre que puede usarse para curar en cuanto al corazón de kagura también es una habilidad especial 680 que se origina en el espíritu y el alma la sangre del clan uzumaki no se trata sólo del cuerpo se trata de la vida también está relacionado con el espíritu y el alma un rayo de diferente color fluyó en sus ojos y la mirada de baiksuan se volvió hacia el espejo nuevamente como se predijo ha aparecido un poco de rojo en su cabello este color realmente no me gusta pero no importa en tres horas podré fusionar la sangre del clan shenju y en seis horas podré fusionar la sangre del clan uchiha estos dos linajes tal vez puedas cambiar el color de tu cabello después de leer esta frase en secreto una luz extraña brilló en los ojos de baiksuan equivocado debido a la integración de la sangre del clan uzumaki la velocidad de recuperación de mi chakra ha mejorado hasta cierto punto en menos de tres horas podré realizar la siguiente síntesis y después de sintetizar la sangre del clan shenju presumiblemente la velocidad de recuperación de mi chakra también mejorará para el momento puedo recuperar chakra en menos tiempo al mismo tiempo se puede sintetizar con mayor frecuencia pensando en esto los ojos de baiksuan se entrecerraron levemente y un toque de alegría apareció en la comisura de su boca llamar y después de un largo suspiro de alivio baiksuan se concentró y entró en un estado de aprendizaje no fue hasta dos horas y cuarenta minutos después que el chakra de su cuerpo se recuperó por completo y baiksuan encendió el sintetizador de nivel divino luego ponga los nueve linajes shenju de alta pureza en el fuego de la síntesis esta síntesis consumirá el 96,7 por ciento del chakra en el cuerpo del anfitrión se puede sintetizar linajes shenju 100% síntesis una gran cantidad de chakras de las artes celestiales se evaporaron repentinamente y el fuego de síntesis se elevó repentinamente nueve obras de sangre shenju de alta pureza se fusionan en sangre shenju 100% pura que luego se integra directamente en el cuerpo de baiksuan el clan shenju es descendiente de asura el segundo hijo del sabio de los seis caminos y los miembros de la familia heredan el cuerpo del hada quizás el poder del linaje asura represente la vida yang yun por lo que el linaje del clan shenju es muy estable no hay muchas habilidades especiales sólo el majestuoso volumen de chakra la gran resistencia la fuerza física extraordinaria y la fuerza física aterradora en cuanto al estilo de madera de shenju asidama eso es porque shenju asidama es la reencarnación de asura chakra el clan shenju son sólo los herederos de asura no la reencarnación del chakra de asura chakra es una combinación de energía física y energía espiritual y también representa la vida y el alma la sangre del clan shenju sólo posee las características de vida de asura pero no las características del alma de asura entonces excepto shenju asidama no existe otro maestro ninja del clan shenju estilo de madera en cuanto a otros wo de style masters todos tienen una relación muy estrecha con shenju asidama en lugar de fusionarse con las células de shenju asidama se obtiene el chakra de shenju asidama se trata de utilizar las células de shenju asidama para transformar el cuerpo humano y obtener el chakra de shenju asidama por lo tanto baiksu han mezclado con sangre shenju 100% pura simplemente ganó vitalidad chakra y fortalecimiento físico pero saber el cuerpo de baiksu han pero tiene un linaje uzumaki que es 100% puro el linaje uzumaki también es muy obvio para la vitalidad el chakra y el aumento del cuerpo los efectos del linaje uzumaki y el linaje shenju se superponen es para hacer que baiksu han despierte directamente sage body esa es la máxima encarnación de la naturaleza del yang dun chakra es también la sublimación de la vida y la transformación del cuerpo con vitalidad al límite chakra es una combinación de energía física y energía espiritual hasta cierto punto la fuerza de la vitalidad determina la cantidad de chakra entonces en el cuerpo de baiksu han el chakra está lleno de vida es también la crianza de la locura el crecimiento de la locura este sentimiento simplemente cómodo baiksu han entrecerró los ojos y no pudo evitar suspirar en voz baja qué significa sage body representa un chakra que es majestuoso para ultimate e incluso comparable a una bestia de cola representa la perfección para ultimate comparable a la resistencia de la regeneración de alta velocidad representa horror para ultimate que se puede llamar fuerza física infinita y fuerza física extraordinaria para baiksu han el despertar del cuerpo sabio también tiene una respuesta muy misteriosa y benigna a la sangre después de la eliminación magnete stile dice magnetic field y y y y y y y y y